Bienvenidos un día más a Final Fantasy XVI Y bueno, tras el último episodio donde el juego nos recordó De nuevo, una vez más Que esto es Juego de Tronos Pero con un skin de Final Fantasy Hoy tenemos que seguir con la historia Y aparentemente es un instante de calma Antes de que Antes de que, ¿eh? Juego antes de que Pero bueno, por ahora tenemos que ir a la enfermería Pues vamos, a la enfermería yo Mira, yo lo que me diga el juego Hemos llegado a un punto en el que yo lo que me diga el juego lo voy a hacer Sí, he destruido otro cristal, ¿qué pasa? Hola Contigo siempre es placer Ah, vale No, no, sí, iba a decir Lo estoy viendo bien, sí, sí, sí Lo estoy viendo bien La espada de platino de mierda esta Es mejor Que la espada de la mug que tengo ¿Me perdonas? Vale, hemos actualizado la tienda Hemos actualizado la tienda Uf, tenemos que actualizar las pociones Porque, madre mía Claro, aprende a jugar un poco, porfa Tenemos que empezar a comprar elixir Es que es muy caro Yo estoy tentado de comprar uno Pero es que es muy caro Ahora vemos esto Porque no tenía ni idea De que había actualizado la tienda Vale, espada de platino Vamos a ver la herrería Sí, efectivamente El tío este tiene nuevas recetas A ver Claro, a ver Tenemos la espada Esta es muchísimo mejor Llama líquida Solo es esta, ¿no? La que tiene, sí, vale Entonces, lo que podríamos hacer Sería comprar la espada de platino En la tienda En vez de gastar tanta belicita Para crearla aquí Y luego la mejoramos aquí ¿No? Sí, aquí Sí, sí, sí Haremos esto, haremos esto 220 Ningún herrero que se precie de serlo Forjaría nunca una hoja entera de platino Pues es un metal blando y caro Que se deforma con facilidad Ante cualquier impacto contundente Sin embargo Es un material sublime Para ahorrar la cruz El puño y el pomo Como en el caso de esta espada ¡Ah! O sea que es mentira No es una espada de platino Es una espada que tiene Partes de platino Pero no es de platino Menudo Menudo scam Menudo timo Más que platino Es platimo Vale Claro, relájate con los chistes Vamos a empezar el episodio bien O sea, te compramos esto Me la equipo porque es mejor que la mía Aunque, a ver En apariencia Es una espadita Normal y corriente Entonces, vamos aquí La mejoramos Con esto Entonces una espada de platino Llama líquida Muy poca Bueno, a ver Muy poca 120 de felicita Y ceniza de Eteria Que vamos sobraos Y ahora Automáticamente Podemos Mejorarla A la superior Muy bien Es claro Has aprendido Vale Aunque el juego Por ahora No me está pareciendo Tan difícil O sea que Si tenemos mejor equipamiento Va a ser aún más fácil Pero bueno Podría ir al De los libros Pero No lo vamos a hacer Supongo que es para actualizar La información Pero Ahora mismo No tengo ganas de Lore Hay En la vida hay veces Hay momentos De la vida Que tienes ganas de Lore Y hay momentos de la vida Que no hace falta Tanto Lore ¿Me entiendes o no? ¿Tú me entiendes o no? Buenas ¿Hay nuevas cacerías? Tampoco las voy a hacer O sea Me da igual Además tampoco entiendo El sistema todavía Debería de probarlo quizá Pero es que Tengo La historia Está tan interesante Que quiero seguir con la historia Maldita sea Anda Vale Muy bien Muy bien Traductores Muy bien Muy bien Porque no sé Cómo lo han No sé cómo será En inglés Este Esta cacería Seguro que no es Seclet Será ¿Cómo era en inglés? Lo vimos en un vídeo En el vídeo de las invocaciones Lo vimos ¿Era Secret o no? Y creo que en japonés Es Secmet Supongo Esto si alguien No está jugando en inglés o en japonés Que me lo diga Que me lo confirme Pero diría que sí Y entonces en español Lo pusieron en Seclet Pero bueno Esto es un cachondeo Porque cada traductor Ha hecho lo que O sea Técnicamente Este se tendría que llamar Secmet ¿Vale? Como la diosa egipcia Pero bueno Cada uno ha hecho lo que ha querido Y Severian No lo conozco No tengo gusto Hijo mío No tengo gusto Me apetece ir a por Seclet Ahora eh Pero no No, no, no Tenemos que A ver Todo esto lo podemos hacer más tarde No pasa nada No pasa nada Que nadie se enfade Que nadie me mande Cartas amenazadoras Esta mujer tiene una clase nueva Vamos a ver por si acaso Porque siempre son muy interesantes Acabo de decir que no es momento de lore Pero Las clases de Vivian No son clases Simplemente actualizado El croquis Con la caída de Hálito de Dragón La sede Esto está bien por si te pierdes La sede de la Ortodoxia Cristalina Ve que le rendía culto en el Reino de Hierro También desaparece Mientras tanto El ejército republicano Mantiene su asedio Sobre el dominio cristalino Es que ¿Ves por qué mola esto? Porque claro Ahora aquí Hemos destruido el cristal Entonces Todos los del Reino de Hierro Han dicho Coño pues Si no hay cristal Me voy para mi casa Que es lo que están haciendo aquí Se han ido para su casa Y luego están Los cabrones de Ah vale Si claro Lo último que vimos Hugo Kupka De la República de Dalmequia Alcanza con la emperatriz Anabella ¿Qué? Un acuerdo Tras descubrir la verdadera identidad De su archienemigo Vale O sea que ahora Hugo y mi madre Saben que Yo soy Zid Digamos El nuevo Zid Zid No sé si saben Que está muerto Supongo que No Si Supongo que si Y están yendo Esto no me había quedado claro Pero vale Está bien Están yendo Al dominio cristalino También para luchar Contra el imperio Que también está Yendo aquí para Tener dominio De este cristal No sé que está haciendo El Reino de Waloed Ahora mismo Está aquí como de De pana Está bien Está bien Ahora mismo está como Bueno Yo a mi rollo No está haciendo nada Ahora parece O a lo mejor están luchando Por aquí Entre ellos también Pero no El imperio está por aquí abajo En fin No hay lore Que valga No hay lore No he sido yo Ha sido ella Uy Uy No te giles Porfa ¿Qué significa La maldición Como es que A todos les duele Usar el poder Menos a Clive Exacto No eres Tidus No es tu historia Han aprendido ¿Posible sexo? Hijo de puta Gav tío Que casi Gav tío Me cago en ti A una vez A una vez Que Clive Despierta Que se esperen En fin Hijo de puta ¡Bang! Hugo Koopka's private guard. ¡Vamos a la mierda en Rosalith! ¡Trying a batar down the castle gates! ¡Vamos a mí! ¡Seems así! ¡Vamos a ver que el Hugo ha acabado de ver quién Cid realmente es! ¡Entonces esto es solo otra trapa! ¡Ah, es una trapa, bien! ¡El padre de todas las trapas! ¡Vamos a Rosalith! ¡No eres serio! ¡Eso es exactamente lo que quieres que te haga, Clive! ¡Vamos! No sé por qué Coopka Harbour es una grudencia contra Cid Pero, mientras que se queda más rápido, nuestra vida nunca va a tener paz ¡Vamos a traer el resto de Storm en esta guerra tan importante para encontrarme! ¡Vamos a traer el resto de Storm en la guerra! ¡Qué! ¡Le dedico a trabajar! ¡Vamos a traer a la guerra tan importante para encontrarme! ¡No estoy a cabo de la guerra tan importante para encontrarme! ¡Vamos a traer el resto de Storm en la guerra tan importante! Me parece un buen plan Exacto, y tenemos algo pendiente Tú y yo Vale, nos vamos o... Ah, vale, se han quedado ahí como... Vale No entiendo muy bien Hugo está a dos bandos ahora mismo Bueno, dos bandos A dos frentes, digamos Por un lado está atacando al imperio Para proteger el dominio cristalino Y por el otro nos está atacando a nosotros de gratis Solo para joder a Clive, ¿no? Para joder a Zid Alguien debería decirle a Hugo Que normalmente en las guerras Por la experiencia que tenemos en guerras pasadas Cuando intentas atacar muchos sitios a la vez Al final acabas perdiendo tú Así que... O no, clase de Vivian Si, si, si Yo creo que lo hemos entendido No hace falta una clase Pero, por si acaso Que Vivian nos lo explique Me gusta mucho, la verdad, este NPC Porque es como muy para tontos Mi favorito pupil Let's see now Where did we leave Well, this is a surprise My lectures are rarely so well attended You know what they say A little knowledge Can't hurt Gracias Gracias No sabemos muy bien Qué ha pasado, ¿no? Con Rosalie Desde que nos fuimos Esta clase va a ir bien Yo creo Asesor financiero Asesor financiero He is also Dalmecchia's last line of defence A fact he has used to his considerable advantage Why, he was even able to pry Drake's fang One of the pillars of the Republic From Parliament's grip And he was quick to buy the loyalty of the fang's protectors Today they are his faithful creatures A private army in all but name The selfsame army that marches upon Rosarian soil as we speak By which I mean imperial soil Not that you need reminding of the fact Suffice it to say The empire's attentions are elsewhere at present Deadlocked as it is with Dalmecchia Over its occupation of the crystalline dominion Where its legions are now gathered Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces And half of them left after the fall of Drake's breath With the threat of the Ironblood thus diminished They had little cause to fear a maritime invasion And so today Only a token force guards the former duchy shores As Cooker was quick to descry He landed his troops on the Rosarian coast Without encountering so much as a single ship All for you, Clive He wants your head And so he and his men advance upon Rosalith Not to capture the province But to draw you out Si, si, es un baiteo Es un baiteo para Para que yo vaya Pero bueno, voy a ir Tranquilo que voy a ir Voy a ir Nuestro tío, ¿no? And so the stage will soon be set for your heroic homecoming Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it Hugo's men hold Buick Bridge despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses The seas around Rosalith are firmly under Dalmekian control So tell me, pupil mine What do you believe to be the best route to Rosalith? The north The north We cross the northern border near Phoenix Gate Then take the road through Stillwind down to the capital Hardly the quickest route But at least we won't be spotted A little local knowledge goes a long way And so must you No, tú te quedas Ah, no, vale Sí que lo dejan ir Por una vez en la vida Lo dejan ir Siempre Zil le decía No, no, no Tú te quedas aquí Que te hayáis que vigilar no sé qué No, no Tú te quedas allá Que no sé qué Vale Por una vez Gaff puede venir Ahora va a morir Ya verás Vale, entiendo A ver Técnicamente Todo el ejército Tanto de Imperial Como de Dalmekia Y puede que el de Waloed Estén aquí dándose putasos Entonces Aquí va a ver Lo que ha dicho él La guardia personal de 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 Hugo Pero tampoco va a haber tanta gente O sea Le parto la cara a todo el mundo Le parto la cara a Hugo Y me voy para mi casa A tener sexo con Jill Lo que Otra estrategia quizá Sería Mientras están haciendo toda esta mierda Ir yo a por ellos Y reventarle el cristal ¿Sabes? O sea Yo si me preguntaran Creo que haría eso Porque claro Si tienen todo el ejército para allá Su guardia por aquí ¿Quién queda aquí para proteger lo suyo? Pues voy y le reviento el cristal ¿Sabes? Pero bueno También tengo ganas de volver a Rosalith Supongo Y es mi casa Y es mi gente Bueno, lo que queda Vaya Pero yo pensaba que la madre Mi madre Vivía aquí Pero parece que no Como es la emperatriz ahora Pero bueno Supongo que vivirá En la capital Del imperio Fortify the castle gates At once Hugo y sus men En la capital Lockes Quedos Casi como que quieren Toca de la tierra Solo una manera Para un final ¡Oh! ¿Cómo perder un ojo? ¡Jajaja! ¡Got him! Debe ser una putada, eh, no tener un ojo, porque pierdes la... ¿Cómo se dice? La perspectiva, no, la... la profundidad. A veces, parece que los objetos están más lejos. Necesitas los dos ojos. Tengo que seguir adelante. ¡Vamos! ¡Torgal! ¡Mi Torgi! Debo acariciarlo. No es que pueda, es que debo. ¿Pena capital? Ah, en plan, que vamos a matar a Hugo, eh. ¿Por qué no puedo acariciar a Torgal? ¡Hijos de puta! ¡Os voy a matar a todos! Esto no es una invasión. Es un masacre. Él va a parar de nada, Clive. ¿Dónde estás, Hugo? ¡Vaya! 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 ¡Justamente el que tenía delante! ¡Vaya! 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 ¡Justamente el que tenía adelante! ¡Vaya! Que la primera mazmorra con el molde Podríamos saltar unos escombros, eh O sea, lamentable Lamentable Hola, vengo a partir caras Y a preguntar What? Habilidades de apoyo del enemigo coraza Cuando el enemigo usa esta habilidad Uno de sus compañeros se vuelve invulnerable What? Pero con el sable ardiente ¿Le parto la coraza o qué pasa? Vamos a probar Ah, vale, bueno Vale, vale, sí Le he hecho mucha popa Vamos a hacer esto, rápido Qué bonita, eh Tu coraza ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la coraza? Muy bien, Shima Digo, Jill Digo, Jill Me encanta que suban tan rápido las escaleras, tío Hay otros juegos que me da Un derrame cerebral Cada vez que tienen que subir dos escalones Joder, que inútiles los míos, eh Siempre son los malos Eh, eh, eh Te has cagado Tienes que llamar a tus amigos, ¿no? Tienes caquita, ¿verdad? Tienes caquita, ¿verdad? Toma Vale, Torjal, vale, Torjal Torjal, trece Tienes caídos Tienes caídos Tienes caídos Me encanta cuando otro galba Super Sonic Este no tenemos que hacer nada Por aquí abajo Muy convenientemente Hay un caminito ¡Hala! Pues ya está ¡Uy! ¡Que tienen coracilla! ¡Tienen coracilla! Pues espérate que te la rompo ahora Con magia quizás Habían dicho Habían dicho que con magia Se le quitaba también No, voy a matar al mago este que está poniendo cabeza todo el rato Porque vaya cachondeo ¿Por qué no te la pones así, tonto? Uy, me voy a hacer esto A ver, a ver Un disparo cargado era No, manche Con habilidades de Akon No quiero gastar las habilidades de Akon Para romper la coraza Pero bueno ¡Uy! Hay otro de la coraza Me cago en... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mago? Ah, coño Está escondido ahí, ¿eh? Ven aquí tú Ven aquí, coño No está el limpo Ven aquí Ven aquí Me tienes contento Toma Perro castrense ¿Qué es un perro castrense? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? ¿Siempre derecha? No, nunca derecha Nunca derecha ¿Poción? Pues como conozco este juego, Dick Poco previsible ¿Qué es eso? Vale, es un reskin del otro asesino Creo venir Creo venir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo Mira, mira Vamos a hacer Quitamos la mierda Y ahora nos quedamos con este Mi amigo ¿Eh? ¿Esto está muerto? Ah, no Vale, ahora nos quedamos con este Le ponemos Le ponemos Ya verás Ah, no había visto el área Buena, buena Vale, vale Buena Vale, vamos a hacer ¡Uh, que muere, tía, tío! ¡Qué pesado! Vamos a poner Mira, aquí Brusmo Esto es horrible Pero bueno Me lo merezco Me lo merezco totalmente Recomozo que me lo merezco Y ahora ¡Ups! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Mira aquí Mira aquí Ven conmigo Ahí, ahí No veo nada Pero vale Me parece bien No me queda, no me queda 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 Mimite Ahí está Mi habilidades de Icon Me hacen falta Valencia No sé por qué el cristal no funciona Pero, pues He pasado Espera, estoy ciego Uy, el motion blur Estoy ciego Estoy ciego, ¿no? ¡Ah! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Veis? El juego me tiene que tratar como tonto Porque si no, de verdad No Hay una pequeña bifurcación en el camino Madre mía Nada por aquí Ups Buenas 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 No necesitan nada de daño Esto Esto le sirve para Para cuando Entra en vulnerabilidad Porque si no, tío Nada Tiene muchísima vida ¿Esto es como que pasa? ¿Qué es? Espera ¿Ha usado cura uno? Sí, sí, sí Me cago en Es tú, ¿no? Tú, ¿no? Hijo de puta ¿Qué haces usando cura, eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Me pregunto Lo dije en el otro episodio Pero no sé si Cuando haces un combo aéreo Que puedes hacer tres ataques Luego pisarlo y volver a hacer tres ataques Luego puedes volver a pisarlo Y hacer tres ataques más O hay un límite en plan de seis Y ya luego Lo mandas para abajo de un estocazo No creo que puedas estar ahí Infinitamente dándole, ¿no? Vamos al castillo Vamos al castillo Porque me tenéis contento, ¿eh? Me tenéis contento los de Dalmequia Voluntad del rayo Estallido de centellate Esto era... Espera Déjame ver Déjame ver Ay, mira Torgal Está subiendo de nivel él Ay, 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 ay No sé para qué sirve Cuanto... Bueno, más daño, ¿no? Claro, sé Ay, me he olvidado de comprar los cinturones Que también eran mejores Pero bueno El estallido de centellate ¿Cómo era? Centellante Centellante Esa está bien Para cuando hay muchos enemigos Pero... Nah 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 Bueno Digo esto, pero justamente aquí Justamente aquí me la voy a poner, yo creo Justamente aquí me la voy a poner Buenas Uno para cada uno, va Compartid Ahora voy poniendo Phoenix Pero no están cerca Justamente ahora no están cerca Os cabrones Ahora estáis cerca ¿Verdad? Ahora estáis cerca Ah, venga Uno para ti, uno para ti Uno para ti Lo que llevo peor, eh Hay que reconocer O sea, entiendo Lo básico Pero A la hora de ejecutarlo No No vamos Hostia, le han puesto Uy, le han puesto coraza al último momento ¿Qué ha sido este cabrón? Aquí, ahí Ahí otro mago Hostia, lo he congelado No había visto esto nunca Hay otro mago, hay otro mago ¿Dónde está? Ese ahí Ven aquí, guapo Ven aquí Ven aquí, guapo Ahí está Hay otro mago No aparece Hola Adiós a la coraza Le habían puesto coraza con uno de vida, eh Al puto lobo Una para ti Mola porque los orbes de la MU Cuando hay muchos enemigos Hacen como electricidad estática Hacen como una cadena de electricidad entre ellos Se pasan la El daño Está guay, está guay No sé cuál es el mejor uso para esos orbes Pero ¿Hola? ¿Lo que? Uy Coño Un Vengal Bastante ¿Pelea Pokémon? No, creo que Torgal Creo Torgal que Buah, esto va a ser difícil Este va a ser súper rápido Si es como lo 15 Vamos a morir Vale Yo también tengo chispa ¿Puedo esquivarlo? ¿Puedo esquivarlo? Uh Vale No sé si tengo que spamear esto O simplemente Con un poco de usos Ya va Bien Ahora lo puedo tirar para abajo Ahí está Ahí está He aprendido a usarlo de Garuda Gracias Cuando lo rompes Justo cuando lo rompes al 50% Lo puedes mandar para abajo Para aturdirlo un poquito Siempre va bien tener a Garuda Por eso Vale Hemos bajado muy rápido ¿No? Está bien Hubiera ido bien Poder esquivar eso Pero estaba Buah Electrolástigo Al menos no tiene muerte instantánea Como la varilla de Bengals Ahí 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 Y Esta Y me da tiempo El otro No Cagué Cagué muy fuerte Por querer meter muchas cosas Al final No me Estuvo bien Voy a hacer límites Entonces Perder Me da igual, si le recibo daño me da igual Mientras no tengas nada, con muerte instantánea Va bien Vale, he bajado a saco, eh Carga Vale, sí, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que tiene muchas áreas Mira, descarga, eh, ¿qué? Tú, 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 que tengo un daño, tío ¿Ves? Me da igual la cura, me da igual la cura, tengo que matarlo Uf, menos mal, ahora me curo, ahora me curo No quería hacer esto, pero bueno Vamos a hacerlo, supongo No sé cómo lo he esquivado, pero vamos a hacer ver que lo hemos hecho apostado Vamos a hacer esto Vamos a hacer garuda Vamos a hacer garuda A subir esto Y ahora sí No, no lo tengo listo, mierda Yo iba a decir ahora sí, pero no lo tengo listo Porque soy tonto Ahora se está volviendo loquísimo, eh Ahora se está volviendo loquísimo este Vale Necesito saber cuándo puedo atacar Ah, esto se lo podía haberte vuelto Vale, ya está ¿Ya se ha calmado? Vale, pues venga De calmas Otra vez Tengo que usarlo de garuda para esquivar Vamos a intentar hacerlo Ahí está Ahí está Creo que ha fallado el ataque, pero ahí está Se va a atacar ahora Pero puedo devolver, creo Da igual Vamos a ponerle el orbe Ahí está Garuda No, he fallado el orbe Maldita sea Joder Me hubiera ido muy bien el orbe, tío Tío, vaya pedazo de esponja este problema Ahora está a modo loquísimo Ahora iría bien lo de garuda para esquivar Oh, porque no ha funcionado Para abajo Ahí está Ah What? What? Lo he matado ya? Ok Pensaba que había una batalla final Ahí épica, pero no Lo tiro para abajo y lo mato Bigote de bengal Vale, vale Vale, vale Sí, por favor ¿Cómo te dejas? Ah, vale Es Hugo Pensaba que era un guardia de mierda Es Hugo O sea, por favor, Lord Rosfield I've been looking for you for a very long time Let her go, Kuka I'm so glad you accepted my invitation I went to some trouble with the decorations Eres un hijo de puta Do you like what I've done with the place? Bastard Bastard Such a pity your predecessor couldn't join us But I am sure you will prove compelling company ¿Qué cara de rabia que tiene? ¿Son rietes de cristal o qué es eso? Para que no pueda usar la magia, ¿no? O para que no se pueda convertir Pero Pero, Clive Yo creo que podríamos habernos resistido un poquito más, ¿eh? Pero bueno, va Torgal No me dejes, Torgal No Traidor Eso es muy genial Supongo que es para mí, entonces Mira si es listo Torgal Que sabe cuándo retirarse A tiempo Porque otro perro más tonto estaría como ahí Ladrando No, no, Torgal es listo Torgal sabe Torgal le sabe Luego vendrá y nos salvará, ya verás Spoilers ¿Qué buen tronco tienes? Que buen tronco tienes Ah, es para cortarme la cabeza No me gusta tanto, entonces No me gusta tanto, entonces Cuidado Pero si no ve No ve No ve dónde va Claro, dice ¿A dónde, a dónde está el que No veo ¿Dónde está el que tengo que matar? Quítate la venda de la cara No entiendo bien, bien Ese atuendo Ah, muy bien Toma, y con un solo ojo Pringao Vaya, ¿la llave estaba puesta o la tenía él? Pues estaba puesta Sí, son grilletes de cristal Ah, en la courtyard Shit We have to hurry The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle But the place is still swarming with Kupka's men Leave them to me I'll make my way up top and circle around the back Quick as you like, eh? Ah, got it Nearly forgot Gracias Es curioso Es curioso Es curioso lo de los grilletes de cristal porque en otros juegos hay corazas de cristal ¿Sabes? Que van todo equipado full equip de cristal y no les pasa nada pero en este juego claro, el cristal supongo que chupa chupa el éter y no puedes usar magia Pero es interesante en este juego cambian las reglas, eh Lo de cristal es malo Poción Poción, poción ¿Cómo vamos de puntos de habilidad? By the way Pues estamos bastante guay A ver Quizá debería ponerme esto Que claro Puedo dominar Yo, más adelante empezaré a dominar las habilidades que me gusten más Como todavía no sé cuáles son las que me gustan más Pero ahora es demasiado pronto Más adelante las dominaré y cuando las domine y tenga más icons Podré, por ejemplo poner, yo que sé esto de aquí cuando tenga titán equipado ¿Sabes? O sea Pero por ahora O sea, por ejemplo la electrosfera esta Use el icon que use Yo creo que me la voy a poner siempre porque hostia Cuando la pones bien hace muchísimo daño Vamos a probar esto Rayos del juicio Lanza el báculo de la muela a los cielos para invocar un gran rayo que cae sobre el enemigo Supongo que es en área ¿No? Porque hay tres enemigos No sé Bueno, es un ataque final de la hostia Vamos a probarlo El de Garuda está bien Pero no me No me No me gustó mucho porque es que es como Hay tanto viento que no puedes ni ver bien dónde estás atacando ni nada Y están por los aires No puedes atacarlos bien Es como que te jode más que no otra cosa Este vamos a probar a ver qué tal Y me voy a quitar De hecho Este de aquí que está muy bien pero este me gusta más Vale, estamos fuera otra vez Ah, esto es del inicio del juego Oh, esto es el principio del juego ¿Dónde está el sitio donde entrenaba aquí? ¿No? ¿Es esto? Ja Qué curioso volver aquí y esté todo destruido Es muy Final Fantasy esto Cuando vuelves a Alejandría Digo, a Aleksandría Está todo hecho mierda Es un recurso muy usado Además así se ahorran crear otro mapa, ¿no? No vamos a engañarnos Ojo Está el otro ¿Pero dónde está? No la veo Espero que tienes un plan, Clive Porque nos vamos a engañarnos si no lo hagas Pues no Yo atacaría con rayo y ya está Ah, está Torgal ahí Torgal Torgal MVP ¿Qué va a hacer Torgal por eso? Ojo, ojo, ojo Uuuh, distracción Qué puto vamos a Torgal Dale, 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 dale Ojo Ojo Eso es como el ataque de R13, eh Bueno, pero como con rayo Un poco distinto No, espera No, 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 no No es como R13 ¿Qué cojones es esto? ¿Qué le pasa a Torgal? ¿Qué coño? Nadie me lo va a explicar ¿Jefe? Ah, el verdugo Bueno, pues vale Si no ve Hostia, ¿pero qué le pasa a Torgal? ¿Qué ha evolucionado? Joder, me da un poco de miedo Torgal ahora, eh Torgal Hostia puta, está mamadísimo Parece un Parece un zorro de estos de De nueve colas Tenemos el límite ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ah, vaya parry, ¿no? Vaya parry que te acabas de comer, ¿no? Perdona, me acabas de comer un parry Uy, te acabas de comer una esquina mía Que no ves por dónde vas No ves por dónde vas No ves a quién atacas Tienes un problema, tío Ah, lo voy a haber enviado al suelo Me he cagado Decución, si no ves Uy, vale, sí que ve Sí que ve Sí que ve Joder, sí que ve La puta Que sí que ve, vale Podemos hacer así Ya lo ha bajado de mucho Creo que Creo que tenemos que Creo que el ataque de la Mu Va a ser el nuevo ataque final, ¿eh? Porque No me he fijado en el daño Pero Creo que va a ser mejor Usar Penix primero Y luego terminar con el de la Mu Cuando esté en vulnerabilidad Uy, el parrillo El parrillo El parrillo Ah, podría haberle usado lo de Garuda Para traerlo al suelo Pero no Soy malo Hay un puto mago Se me está Jugando los huevos Vale, vamos a por el mago Los magos Perdón Se estaba atacando Pero bueno No te voy a ir No te voy a ir Hola ¿Solo queda este? Vale, vamos a jugar con este un poco Vamos a jugar Vamos a hacer parrish Vamos a jugar Y casi Vale, vale, vale ¿Dónde vas tú? Tonto ¿Dónde vas tú? Ven, ven, ven No, no, no No, no, no No te puedes Cuando te pilla Uy, quería hacer el parrillo Oh, te voy a Oh, te voy a romper No quería romperte ya Vale Vale, vamos a atacar con esto Es que no lo quiero matar rápido, tío No lo quiero matar rápido Ah, no tengo esto Pues vamos a hacer así Y vamos a acabar con Esto Sí, 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 sí Esto hace 10.000 de daño solo, eh Solo esto hace 10.000 de daño Sí, sí Lo de la MU es el último ataque final Hostia, cómo molan sus armas, eh Son como... Son como cazar, eh No, pero son raros Son un poco... Hay dos de estos ahora Tres, ¿cuántos hay? Hay dos ¿Nos centramos en este primero? Es que yo qué sé Qué mal timing, tío Qué mal timing, joder Eh, a ver ¿Qué podemos hacer? Tenemos muchas cosas que hacer Vamos a hacer el límite primero, creo ¿Ponemos esto? ¡No! ¡Joder! A ver, el límite un poco de mierda Ahora voy a romperlo Y luego tiro para abajo Dios, está Está literalmente Uno de... Un golpe De romperlo Me ha pesado Estoy jugando un poco mal, eh La verdad No te lo voy a negar Vale, ahora Arbilla ¡Ah, no! Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado No era esto Tengo que terminar con el de la Mu Siempre tengo que terminar con el de la Mu Vale, vamos a ver si está quieto Y podemos hacer esto Bien Perfecto Hostia Me ha ido muy bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Muy listo eres Muy listo eres Hostia, qué bien ha quedado eso Ah, no está listo No está listo Necesito el accesorio para que la tormenta final esta El juicio final, lo que sea De la Mu Me baje el cooldown Para poder usarlo más seguido Venga No he jugado muy bien He perdido muchas pociones Porque estoy pendiente de probar cositas y tal Entonces No estoy pendiente de esquivar Se flipan, no con Torgal Pero cuál es la razón por la que Torgal está así ahora mismo? La influencia de De que el poder de los cristales La bendición de Fénix Qué cojones Torgal, a ver un momento Torgal Torgal Te puedo acariciar así? No, no quiero hablar contigo Torgal Torgal, ¿eres un buen chico? Yes Yes Pero no te puedo acariciar Vale, a ver, ¿qué decir por esto? Estaba tan pendiente de Torgal Que no sé bien bien a dónde tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir a entrar, ¿no? Supongo Sí Aquí había un tesoro al principio O en el principio del juego Pero ahora no hay nada No habrá otro por aquí Necesito una poción o algo No, no hay nada ¿Por qué Torgal está mirando aquí? ¿Qué le pasa? Pues está protegiendo la puerta Para que no entre nadie No me creo que no hayas puesto nada En este mapa, tío ¿Tanto mapa para nada? ¿Solo para batallar? Hugo ¿Dónde estás, Hugo? ¿Dónde estás, Hugo? ¿Sal, Hugo? Ahí sí que hay objetos ¿Ven, Hugo? Ah, me están dando Una o otra porción Una poción ¿Cómo saben que Me hace falta? ¡Huguito! ¡Gracias! Estás tarde. Hay problemas en el camino. Solo disfrutando tu entusiasmo. ¿Qué gratificante. ¿Has venido a defender tu padre, Lord Rosfield? La gran duchy de Rosaria. Un reino sin un rey, un ejército, incluso un pueblo, un rey verdadero reino de la pared. Lo va a romper. Veramente, no veo un trono para defender. Vamos. Lo veía. Lo veía. Lo veía. Lo veía. Sí que le mandaron la cabeza de un dictador. Pero no me creo que fuera así. Yo la maté. Sí. 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 Una, dos Que te tengo calao Que te tengo calao Si tu entras en rance Yo tambien Uh Que ha hecho? Rompe corazón Una parry Yes Yes Es que me encantan los parrys No se, me sientan Parece que seas bueno y todo Rompe rocas No rompe corazón, vale Temazo Esta es la parte facil de la batalla, no? Porque no estoy haciendo demasiada cosa Luego se volverá loco, me imagino No estoy usando ninguna habilidad de Icon Pero es que me lo estoy pasando bien sin hacerlas Uh, vale, esta era el ataque doble Vamos a probar con Garuda Déjame cambiar a Garuda, porpa No, no funciono No funciono Vale, que mas puedo hacerle Vale, ya esta casi Que se pesado Le he bajado la barra entera solo con Con ataques normales Me va a hacer así? Me vas a dejar en serio? Wow, wow Vale, antes de romperle Voy a usar esto Ahí, se lo ha roto el mismo Se lo ha roto el solo No he sido yo, no he sido yo No, pero acercate mas que esta mierda Nooo Cagamos Cagamos Bueno, esto si que le... Está haciendo daño o no? Acerca suficiente? Podría haber hecho otro mas Ahora que lo pienso La verdad Uh, 30.000 Está mal No está nada mal Uh, me ha pillado Me ha pillado Esto es lo que hace el romperropas Ahora que lo vemos Uh, quería esquivarlo Mira que baile Yo creo que Titan rompe la espada, eh Ojo eh Que va a destruir todo el palacio Dios ¿Referencia al Titan de Final Fantasy VII? Dios, donde estamos yendo? Ojo eh Pero si el pavo este se convierte en titán grande ¿Donde vamos a luchar? Si no tenemos sitio A no ser que esto sea muy alto Quizá aquí si que puede Jajajajaja ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? El mundo se ha選ido He.. estoy en mi Onion As lowest Uooo Whoooooh whoooooh Weu Ч'ce? Me había paralizado, tio C sonicas Vale, vale, vale Relágate, relágate Relájate, relájate Relájate, ahora hace tres, eh ¿Va a hacer otro? Otro, no Vale, vamos a Vale, hace un paso para atrás y hace dos ataques Ok, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Paso para atrás, uno Dos Vale, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Esto es uno Dos, tres Ah, el otro ha fallado Uno, parry No, casi Casi Uh, ¿te puedes defender? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no te puedes defender, tonto Vérate Ah, vale Ah, vale, tengo que esquivar estas áreas Uh, interesante Uno Dos, parry No, pero ¿por qué fallas? Peso de la tierra Ah, esto es una mierda Esto es una mierda también Ah, está Uh Ah, esto en inglés supongo que es Mountain Buster Que deben ser los ataques que tiene Titan en el 14 Basta montañas, ¿no? Uno Dos No sé qué hace el tercero, eh Uno Dos Ya está No, he usado una poción porque pensaba que tenía Torgal Porque Toma, ruptura para ti Vamos a Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Ah, vale Solo me ha paralizado el primero Tío, vaya puñazo Vaya puñazo Eso hacía mucho daño de De Impedus No Timing muy mal Ahí está Au Au No sé si usar el límite ahora No veo nada, pero Sirve El parrillo El parrillo No, vale No Oh, vale, vale, vale Uh, vale, vale, vale Ya veo por dónde va Me está enseñando las habilidades de Titan Cuando tiene el puño así no puedo atacarlo, eh Tengo que atacarlo desde la distancia con el O romperlo Voy a intentar que quede cinemático Voy a intentar matarlo con la habilidad de la Mu como si me matara Zid No yo Una y parrillo No, no funcionó Debería ir con cuidado que no me quedan muchas pociones, eh Oh, me ha pillado 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 ¿Es un buen momento para hacer esto? No Creo que no Creo que no es un buen momento para hacer esto No, 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 no Que me hace el contra de aquí Que me lo hace, que me lo hace Así que le rompa Hacemos un... Limitillo, ok Limitillo Au Vale, queda poco No Aquí está perfecto Perfecto No ¿Por qué está tan atrás? Si lo he puesto a su lado ¿Por qué está el orbe a tomar por culo? Tío, qué cagada No, 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 no Es una cagada en general Tengo que esperarme yo creo, eh ¿Ves? Ahora sí que está al lado del... ¿Cómo juega eso? Ahora está al lado de esto Cuando no me ha citado Va a saltar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hulk smash Tío, tranquilo Que era una broma Que era una broma Que era una broma ¡Hugones! No Atacarlo No No, tengo que irme 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 No sé qué te voy a hacer Ayuda Vale No sé por qué lo estoy atacando con esto Pero es que tengo miedo Que alguien me abrace Este último ataque no lo veía venir Puños de la tierra ¡Joder! ¡Qué dan, tío! Se supone que tengo que esquivarlo ¿Cómo? Uno Dos Tres Y Cuatro Voy a cambiar a ganuda Y cuando baje de 50% Lo tiro para el suelo Con la salida de su amada No No What the fuck ¿Qué es esto? Para ya, tío Para ya ¿Lo he roto al 50? Esto es imposible Uno Dos Tres Cuatro ¡Pam! Sí, lo había roto al 50 Y he fallado para Patearlo para abajo Gimitillo Torrente Torrente Sísmico O sea, lo que sea Esto es una Barbaridad Eso es imposible esquivarlo O sea A nivel del área Me refiero Tienes que esquivarlo Sí o sí Vamos a esquivar con Garura No Bueno Le puedo traer lo esquivado Pero no era lo que quería hacer No tengo ninguna poción Tres Cuatro ahora ¿Por qué haces trampa? Vale A ver si vas a estar quieto Hijo de puta Ah, no tenía lo de Lo de la MU, ¿no? Ah, sí Sí que lo tengo Sí que lo tengo ¡Ay! Casi 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 Quería que quedase bien Y no quedó bien ¡No! Bueno ¿Te mato con Garuda? ¡Sí! Con Garuda Bueno, ha quedado bien Con su propia mata La propia Benedicta Te he matado Porque es un pesado Wow, muy guapo Este combate Muy guapo, ¿eh? Cada combate Es que cada combate Es mejor que el anterior Vale Me van a dar una ¿Pero no se va a convertir En titán-titán? No tienen huevos No voy a hacer una batalla Tan grande Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Uy, uy, uy! ¡Las manos! ¡Hala! ¡Hostias! ¡Dios mío! ¡Joder! Final Fantasy Tranquilo, ¿eh? Vale que quieres Ser un juego un poco realista Pero de... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Lo estoy robando Oh, pues eso significa Que no va a haber una batalla Con la titán Oh, sí Puede que sí Puede que sí Puede que sí No se ha aplastado No, no, no Ah, vale Pensad que se había aplastado a sí mismo Va, convierte-te en titán, tío Que sería guay No sé cómo, ¿eh? Sinceramente ¿Eh? 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 ¿Qué hace Dion ahí? ¿Eh? ¿What? ¿Cómo que? Un momento ¿Ese era Dion o lo he visto mal? ¿Y por qué le ha llamado Mithos? ¿Cómo me llamo... Tiffon? ¿Qué está pasando? Torgal, por Dios Torgal Creo que sí ¡Eso es lúdicos, cabrón! ¿Quién lo invitó a ellos? ¡Ah! ¿Es Corea de Wal-O-Ed? ¿Qué hacen aquí? Es verdad No es que esa es la mayor sorpresa que hemos tenido hoy ¿Dónde has aprendido a hacer eso, Torgal? Sí, la verdad No te digo, ¿eh? Ha entrado en trance también, Torgal ¿Por qué coño están los de Wal-O-Ed aquí? Eh Eh, 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 eh No, ¿eh? Ah, vale Uh Este juego, de verdad No para de sorprenderme ¿Cómo puede ser que siga sorprendiéndome? Y siga siendo mejor Y mejor Yo estaba tan cerca Si no hubiera sido para mi hermosa, me hubiera acabado con él I'm just glad You got out of there alive When did the Royalists arrive Right after you went inside Just when we thought we were shot of Titans, lot Inpile Odins Not enough of them to worry us, though No You didn't see the one who took Kukra away So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on But every minute we spend racking our brains That bastard's getting further away ¿Por qué lo han salvado? No tiene ningún sentido Nada O sea, tengo que entender que Titan no está muerto I'm too tired to think As are you, by the looks of it And after what Jill's been through Let's worry about Kukra later Shall we? Ay All right Y claramente Bajamud sabía Si A ver, espero que me expliquen Cómo ha conseguido otorgar los poderes O sea, Bajamud sabe Mi verdadera identidad, ¿no? Y todo Imagino que todo lo de Artema y tal ¿Se lo ha dicho Joshua o...? ¿O qué? No entiendo nada, tío No entiendo nada Pero eso es lo bueno, ¿no? No entender nada Y por cierto, vaya fuerza que tiene Dion para levantar a... ¿La rosa crepuscular? ¿La rosa crepuscular sería? ¿La rosa del desierto? ¿La rosa salvaje? Dios, que vaya fuerza que tiene Dion para poder levantar así con una mano a Hugo, ¿eh? Pero bueno Vale, queremos respuestas, por favor, juego Para Para de... Para de... Se viene una clase de... La rosa... ¿Verdad? ¿Era lo que? ¿Verdad? 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 No, 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 no. Gracias. La estafa de titán, bloqueo titánico, invoca del brazo de titán para protegerse de los ataques enemigos. Si se bloquea un ataque justo antes de recibir daño, se puede ejecutar un contraataque titánico hasta tres veces seguidas pulsando tal. Ok. La pregunta es, claro, titán es bastante OP, pero ¿cuál quitamos? ¿Cuál quitamos? Esto es un putadón, ¿eh? Esto es un putadón juego porque hasta que no... Hasta que no mejore las habilidades de todos para poder conseguir usar habilidades de uno en el otro. No puedo. Tengo que escoger ahora, ¿eh? Tenemos el gancho pétreo, que es esto que hace un puñetazo de la hostia y lo envía a tomar por saco. Esto que es para cuando hay muchos aliados, o sea, muchos alrededor. Y la de la tierra, que levanta el suelo. Y los envía, pues, a Narnia. ¡Ah! No sé qué hacer, ¿eh, tío? No sé qué hacer. Me lo voy a equipar a titán, más que nada porque quiero, bueno, probar sus habilidades y ver si me gusta más que otras. Pero ¿cuál es la que menos me gusta? Es que todas tienen cosas buenas, ¿eh? La Mu quizás sería el que no usaría porque su pistola esta rara está bien para hacer daño cuando hay muchos enemigos. Pero luego, claro, es curioso porque, aunque esta habilidad es de las peores para mí, estas habilidades son de las mejores. Entonces es como, bueno, tengo que convertir en maestro estas habilidades, o dominarlas, como sea. Y entonces cambiar a titán, poner aquí a titán y poner las habilidades de la Mu usando a titán. Esta es buena porque me cura, esta es buena porque devuelve proyectiles. Esta no la estoy usando bien, pero si la usara bien y aprendiera a usarla, contraataca y hace muchísimo daño de Ímpetu. Y esta es la clave cuando... Quizá voy a quitar a Garuda por ahora. Por ahora voy a quitar a Garuda. Me voy a poner a titán. Y vamos a ver qué pasa. A ver si he hecho en falta a Garuda o no. También, como soy muy malo con el combate aéreo, pues tampoco la echaré tanto en falta a Garuda. Pero bueno, ya veremos. Voy a hablar primero con esta, a ver qué dice. Otto. Hola. ¿Y tú eres? ¿Espera, será la nieta de Cip también aquí? ¿Qué es este acento? Voy a hablar. All right, all right, you win. ¿Cómo lo has compartido? No. A while, most likely. Any road. While I'm here, I was hoping you could do us a favor. Mid. No puedo simplemente esperar que... Puedes obligarlo Si, nos estamos desplazando Kupka Debería tener un tiempo a tiempo Profesor, ahora hay un face que no hay en un tiempo ¿No habrá una cita en la destrucción? Estoy, hasta si la familiaridad trill prisione de mis oír Como siempre, tu exuberancia es un aire de hermosa que ha secuestamente escatado los fragmentos de mi pensamiento. Bueno, Clive, eres el profesor. Así que, te encuentro en la sala y cuando estés listo. Espera, espera. Espera. Un beso de aire fresco. Un malo tempest, más como. Si mal no recuerdo, en Final Fantasy V era. Meade era el nieto de Cid. Pero aquí no sé qué pasa. ¿Qué es todo eso? Mi feo por traer a Meade. Ella dijo que estabas pagando. Y se va a Clive y es como, yo no sé nada, yo no sé nada. Yo no sé nada. A ver... Hemos conseguido... Hemos conseguido la esquirla esa de Titán, pero veo que el martillo negro no tiene una nueva receta. O sea que... Quizá más adelante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habla con Meade. Se supone que... Si es parecido a Final Fantasy V y las referencias de Final Fantasy V, Meade debe de ser como un... Una erudita, ¿no? O una... No sé, pero no tiene pinta. Meade. 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 No sé. ¿Pero tu padre es Tito? ¿O quién es? Sí, sí Su padre es Steve, ¿no? Manos a la obra Tío, ¿este es juego? Mira, mira, es que ves Como todo el rato suspirando Ahora puedo fabricar unas piezas Vale, vale, vale Pero iba a decir que este juego me recuerda Es como una mezcla muy fuerte de Final Fantasy, obviamente Final Fantasy XIV sobre todo The Witcher, ¿no? Por tanto por la historia como por ejemplo el personaje de Clive Me recuerda mucho a Geralt de Rivia El juego de tronos también Es como han pillado todas las cosas que había Populares en el momento Y han sido muy, muy O sea No copiado, pero supongo que como referenciado, ¿no? Si quieres decirlo Está bien, está bien Vale, hay nuevas recetas O sea que podemos ir a las tiendas A comprar cosas, sobre todo pociones Y mejorar las armas Y luego además seguir con la historia La historia también es parecida a The Witcher Al Witcher 3, creo, concretamente Todo el reo de la plaga, ¿no? Y perseguir a la gente que es diferente Vale, vamos primero aquí Vale, ¿y el dinero? Ah, no hace falta que sea Standboard, de verdad Ah, es una ingeniera Como buen Zid, que es O no, hija de Zid Es una ingeniera, me gusta, me gusta Porque por primera vez decía Joder, Zid normalmente es un piloto De barco volador y un ingeniero En casi todos los juegos Pero aquí no Entonces es como Me chirriaba un poco que Zid no fuera Eso Pero ahora tenemos a su hija Que parece que va a ser La que va a hacer la La herencia de lo que es un buen Zid De verdad Quizá luego el barco volador este Vuela y lo pilota ella Mmm, ya veremos ¿Spoilers? Puede que sí Voy a comprar esto Fajín cinegético ¿Qué cojones significa cinegético? Perdón, el diccionario otra vez Se sabe que tiempo A Cinco tribus Cinco tribus Verdad Cinco tribus nómadas Recorrían las áridas llanuras De Dalmequia Cazando toda clase de bestias Sin embargo La aparición de las tierras estigias Los despojó de sus presas Por lo que muchos Abandonaron las estepas Donde solo aguardaban Hambre y miseria Para comenzar un ano Está muy bien todo esto Yo quería saber Lo que significa cinegético En fin Vamos a comprar pociones Madre mía Siempre acabo sin pociones No encuentras un precio mejor Que eso Tú me vas a dar la espada De titán Supongo Blackthorne ¿Estás ocupada? ¿Qué se parece? Tengo una comisión Para ti De Med Ella requiere ciertas herramientas ¿Qué va a liar esta? Ahí abajo Un taller ¿Crees que puedes hacerlas? Oh Ojo 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 Ultiolítica Cuando alzó sus puños De la tierra Debajo solo quedó Un páramo de polvo Y silencio ¿Qué significa? Ultiolítica Madre mía Este juego Es tan culto Que los meros mortales No entendemos nada De lo que dicen Lo bueno es que me sube muchísimo No, tampoco muchísimo O sea, solo cinco Pero bueno Es más chula No es malo Si lo digo yo Ah, mira Pero puedo mejorar El cinegético Esto es una Putísima mierda Espera 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 Ah, iba a decir Vale, sí que lo he comprado O sea, lo tengo Voy a hacerlo así Fajín Cinegético Mejorado ¿Verdad? Y luego Superior Me ha puesto Un pedazo de meteorito En el En el En el fajín Nada de lo que tengo aquí O sea, nada De esto es mejor No lo voy a mejorar Entonces ¿Algo más? Vale Mira, esta es la espada de titanes Un poquito Parece muy frágil Parece bastante frágil Tantos agujeros aquí A la que haces una estocada Se te rompen dos Pero mola, mola Mola mucho ¿Dónde está el...? Joder, cuántas cosas Hay una clase de Vivian Hay una carta Vamos a ver la carta Vamos a ver la carta primero ¿Era por aquí o era por allá? Era por allá ¿Era por aquí o era por allá? ¿Era 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 por allá? Colección no tengo ninguna A ver ¿Quién coño Me ha mandado una carta? Por un nuevo futuro Ah, Jill, pero si estamos ¿What? Gracias por rescatarme en Rosalith No sé qué habría sido de mí Si tú, Gaf y Torgal No hubieras aparecido Al ver la ciudad Que en otros tiempos Consideré mi hogar En aquel estado No pude evitar sentir Un gran vacío por dentro Sin embargo De nada sirve añorar Un pasado que no volverá Sus recuerdos Siguen vivos en mi interior Y con eso me basta Ahora Con la vista al frente Tenemos que luchar Por nuestro futuro Un futuro de igualdad Y libertad Y comunismo Un poco comunismo Es verdad De todo esto Vale Tengo que ir a hablar Con el Este Este es el carpintero ¿No? Podía ir al huerto Pero está muy lejos Y además no voy a hacer Estas misiones Me pregunto si Aquí han descubierto Algo de Torgal Vamos a ver Por cierto Espera Voy a guardar primero Por Dios No me gusta Tener ahí cuatro Ya Mira Torgal A ver los niños Que dicen Pesaos Tomes Que está buscando Libros Sobre Torgal Vale. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, la Isla de los del Hierro, vale. Cuerpo de Guardia del Oscuro y Ojo del Dragón. Esto lo sabemos bien. Es Midadol Telamón. Vamos a primero esto. Estudiante de Ingeniería de la Universidad de Canberra. Esto da una experta en tecnología Empiria y da rienda suelta a su ingenio para ayudar a los miembros de la guarida. Vaya, qué bien tener a alguien que es experta en tecnología Empiria con tantas ruinas que nos hemos encontrado, ¿verdad? Seguro que no nos sirve de nada. Hija de Zid y estudiante de Ingeniería de la Universidad de Canberra. Desde su más tierna infancia mostró gran interés por los inventos de su padre. Ah, o sea, Zid también era inventor. Quien le inculcó sus primeros conocimientos de mecánica. Ahora esto da una experta en tecnología Empiria y da rienda suelta a su ingenio para ayudar a los miembros de la guarida. Además que, a ver, es bastante increíblemente obvio que si es hija de Zid, la madre, solo con mirarla un poco, mirad el color del pelo, todo. Vamos a ver, a ver si encontramos a la madre. ¡Uy! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! No pone nada aquí, pero vaya. Mmm... Mmm... Como un día de estos. Además es que ha habido una referencia ahí. Alguien ha dicho que era un vendaval. Si es que... Si es que... Está todo pensado, ¿eh? Está todo pensado. En fin, de Torgal no sabemos nada, parece. Ya nos lo dirán luego. Tenemos que ir aquí. Ok, ok, ok. Este sitio me recuerda mucho a la... No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. El sitio de... De Monster Hunter. En plan, la base de operaciones de los cazadores. Pero me recuerda bastante a ese sitio. ¿Bardolf? ¿Bardolf? Mid's looking to build a workshop in the storeroom. And she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching. And if I don't patch them, will all of us sink into the mere? I gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. Ah, I see. It don't have to be me though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's rest. ¿Bernard, was it? ¿Está aquí? And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. No, thank you. Bardolf. Ha, ha, at least I could do. Thanks for nothing, eh. Por cierto. Ah, vale. Pues tenemos que ir a la fonda de Martha. Eh, eh, eh. Ahora llegaremos y estará, yo que sé. Eh, ah, no. No sé dónde está. ¿Por qué no vas a buscarlo? Habla con los aldeanos cinco veces cada uno. Y quizá te digan. Luego va, hablas con cada uno. Ah, sí, lo he visto en el río. Estaba no sé qué, no sé cuánto. Y si vas al río y hay un bengal. Y tienes que matar al bengal. Y me cago en hostia puta de estas misiones. Martha, como me digas que no sabes dónde está, te mato. Ah, Clive. ¿Qué te trae a la resta? Ah, la casa. Se encuentra en necesidad de un extra carpenter. Me preguntaba si podría ser capaz de comprar a Bernard por un poco. No me preocupo si no. Nosotros somos amigos aquí, ¿no? Aquí todos somos amigos. Tranquil, Martha. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Lo sabía, lo sabía. Lo puto sabía. ¿Por qué no puede estar quieto este hombre? ¿Por qué no puede estar aquí? Aquí. Bebiendo. Jugando a las cartas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir a otro lado? Juego en los putos ya. ¿Dónde está? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? A ver. ¿Qué coño hace ahí? Voy a ir por aquí primero, yo creo. Ya verás, ¿eh? Ahora llegaremos ahí. ¿Eh? No. No lo he visto nunca. No sé dónde está. ¿Por qué no preguntas a la gente? ¿Qué? Llegaremos ahí. Hay un cangrejo enorme y tenemos que matar al cangrejo porque yo que sé qué estaba haciendo aquí el pavo este. A ver. Además es que esto es parte de la historia principal, ¿sabes? No puedes decir, bueno, pues esta misión de mierda no la hago. No, 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 no. Tienes que ir a por él. Estoy medio en broma, ¿vale? O sea, no os lo toméis en serio. Pero sí que es cierto que en todos los juegos, da igual si es un Final Fantasy, da igual si es un Nier Automata. O sea, cuando hay un mapa abierto y te hacen estas cosas, de como poner una excusa para que vayas por el mapa, lo odio. Lo odio porque es que muchas veces está muy forzado. Es como, tenemos que seguir con la historia, tenemos que encontrar a Hugo. Pero antes, ¿por qué no vas a buscar a un carpintero para que no sé quién? Tío, no me rayes. No me rayes. A ver si está, ¿eh? ¿Está? ¿Es este? Sí, sí que es este, vale. Menos mal. Esto lo hacían mucho también en el 14, muchísimo lo hacen en el 14. Mandarte de un lado para otro. Y tú, déjame, te quiero salvar al mundo. Vale, menos mal. No, no. He perdido el martillo, yo que sé, ya verás. Te mato, ¿eh? Bueno, ahí está, es Cressida, donde crecí. No hay mucho más de eso ahora, pero no hay nada. Excepto a mis heridas de mis padres. Pero, llegué aquí esperando una visita. Incluso he apagado la brecha para ir a la cruz. Solo para encontrar el lugar de caer con fiendas. Tío. Tío. Bah. Vale, vale, sí. Los mato. Sí, vale. De nada. Aunque no me has dicho gracias. En fin, Bernard. En fin. Todo sea porque veas a tus padres. Ah, de hecho, así va bien porque puedo probar a Titán. A ver. No quería hacer esto. A ver, ¿qué podemos probar con Titán? Hay un montón aquí. Vamos a probar a Titán. Y hacemos el gancho. Vale, esto hace mucho... Aparte de empujarlos y de estamparlos contra una pared, si yo era una pared detrás. Hacen muchos ataques, por lo que he visto. Entonces, esto va bien para empezar la vulnerabilidad. ¿No? Luego, si hay muchos enemigos como ahora que me están rayando, puedo saltar y... Saltar y hacer así en el suelo. Lo que pasa es que tengo que mantenerlo pulsado. Es como lo... Ahora no he hecho mucho daño porque no lo he mantenido pulsado. ¡Puta, vaya, tío! Está bien. Luego también tiene... El brazo protector este para bloquear y luego contraatacar. A ver si me atacan. Puedo hacer así para bloquear todo el daño que me hagan. O puedo hacerlo en el momento exacto. Y hacer un contraataque. No, no. Pensaba que me iba a atacar. Contra un enemigo volador quizá lo es lo mejor, ¿eh? Pero... ¡Qué pesado! Atácame normal. Ah, no. Joder, bueno, da igual. Contra un enemigo normal no es lo mejor, la verdad. O sea, contra un enemigo volador no es lo mejor. Vale. Vosotros sí que me vais a hacer el favor, ¿no? Ahí está. Uno, dos, tres. Vale, vale, vale. Es que no es el timing, joder. Va, tío. Quiero probarlo. Pues sí, lo he hecho bien ahora. Porque no me... Va. Au. Ahora. Uno, dos... Eh... Ni he hecho mal porque no había hecho tres, pero vale. Ok. Eh, vamos a probar el otro. Ups. Aquí. Eh... Vale, los manda por los aires. Entonces puedo hacer un combo aéreo. Ok. Vale, bueno, está bien. Está bien, titán. Está bien. Imagino que cuando... Haya un jefe será muy útil. ¡Oh, oh, oh! Ah, mira, hablan de jefes. Hola, buenas. Buenas tardes. Por ejemplo, ahora. Uno, dos, tres. No hace mucho daño a ímpetu. Es como un parry mejorado. Vale, ahora me lo han roto, eh. Y si me rompen la defensa... No lo puedo usar. Me queda tufido. ¿Me han dado un logro? Ahora. Uno, dos, tres. Joder, me están dando logro por todas partes. Tranquilo, juego. Uno, dos, tres. Ah, ahora voy a perder Garuda por eso. No tengo... Uno, dos, tres. Ah, si tuviera Garuda podría hacer lo suyo, pero bueno. Vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Perdonad, eh, pero tenía que aprender. A usar a... Titán. Bueno, le voy bajando, eh. Sí que es cierto que le voy bajando la barra. Espera, que hay un Bibi. ¡Hay un Bibi! ¡Ah, hay un Bibi! No ataques a Bibi. ¿Qué haces, hijo puta? No. ¿Está atacando a mí? ¡Ah! No. Vale, va. Vamos a jugar en serio, por favor. Se me deja. No. Vale, joder. Lo voy a volver ahora en vulnerabilidad. Hacemos el combo con todo. Joder. Pesado, tío. Ponemos el Orbe. Ponemos a Titán. Hacemos el gancho Petrio. Ah, pero lo voy a empujar. No. Perfecto. Hacemos esto también. Otros Loles. Hacemos esto. ¿Esta me da tiempo a hacer esto? Sí. Y... Rayo final. Oh, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No soy tan malo, ¿eh? No soy tan malo. Vamos subiendo el daño, vamos subiendo. Perfecto. A ver, han durado bastante porque está haciendo el mongolo, ¿eh? Pero, pero sí. Mira, Bibi está ahí. Está ahí. ¿Cómo es así? ¡Mira! Bueno, los hombres empezaron a montar sus cosas después de la muerte. De la muerte y de los imperios, solo no podían hacer nada. De hecho, debe ser una década desde el último coche. Pero, como sea, puede ser un año, mirando el lugar. No sé si. No sé si. Bernard, todos hemos perdido cosas. De nada, por cierto. ¿Puedo ir a ver sus padres? Mi baby. Mi baby. Ah, ¿puedo entrar por aquí? Ahí va a decir, no le vais a poner un cofre ni nada, tío. ¿Dónde está la tumba del padre, de los padres de este? Aquí no hay cofre que valga. Ah, quizá está en esa salida. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, esto es... Esto es... Aquí va a haber una cacería 100%. No era aquí donde estaba el atlas, ¿no? Me suena que era parecido. Había como unas ruinas así. Y estaba el atlas aquí durmiendo. Y se despertaba. Pero no parece que esté aquí. Estaría bien hacer una cacería si me acordara de dónde están. Porque no hay ningún menú. O soy muy... Tonto y no lo veo. Ah, esto es unas completadas, vale. No, pero no hay... No hay ningún sitio donde me diga dónde están las cacerías, ¿no? ¿Contenidos? No. ¿Misiones? No. No sé. No sé. No lo sé. Decídmelo en los comentarios si queréis que haga cacerías. Pero es que creo... Yo creo que es más interesante la historia. Me está gustando más la historia. Quiero seguirla. A no ser que me manden a, yo qué sé... A... Buscar fresas para hacer un pastel. Que ya podría ser. Quería encontrar la tumba de estos, pero no la veo. Estoy ciego. Quizá nunca existió la tumba. Eh. Mira. Bellicita. En fin, no me importa tanto. Eh... Vamos a irnos. Vamos a irnos a... Ok. 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 A ver cuánto tarda en montar el taller. Los Littlinds han estado en sus viejos trucos de nuevo. Wow. Preguntar sobre las aventuras de Néctar. ¿Alguna vez te he hablado de mi expedición a las tierras Allende de la mar? ¿Cupo? No creo que eso. Claro que no, porque nunca he ido. ¡Ja, ja! Mira esta sala. ¿Tú crees que aguantarían un viaje de tantas leguas sobre la mar? O el mar, perdón. Me llaman Néctar el Bravo. No, Néctar el Bobo. Vale. Me arrepiento. Me arrepiento de haberte preguntado nada. Me arrepiento de haberte preguntado nada. El asesino pringoso. No será un plan. A ver. Vista clara. Empuñadero de la Rota. Oeste de la trocha. ¿Qué es una trocha? Norte de la cala. Este es rango A ya, eh. Acantilado, gañido, del halcón. Voy a hacer una, va. Por hacer una no pasará nada. El ángel de la muerte. Está en vista clara. Sandbreke. Pero ¿dónde coño está en vista clara Sandbreke? Sandbreke era... Aparte por aquí, ¿no? Tres juncos. No, Sandbreke era el imperio arriba. Está por aquí. Lost Wing. Northridge. Standard Venture. ¿Dónde está? Sandbreke es esto, ¿no? Mapa de la zona. Panoroman. Ah, vista clara. Es esto de aquí. Joder, la tengo que encontrar. A ver. No me desagrada. Es parecido a 14 cuando tienes que encontrar las cacerías. Pero... Claro, ¿dónde coño estará? Bueno, vamos a leer... Espera, antes de ir. Vamos a leer el mapa. O sea, la... La misión en sí. Porque a lo mejor hay alguna pista para encontrarla. A ver. Es que no hay foto ni nada. No sé ni lo que es. Un mercader de Northridge ha advertido a un equipo de libertadores de la presencia de una terrorífica arpía. Joder, será volador además. Cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión Norbent. Vale, entre la ciudad y el bastión Norbent. Pese a que nuestros compañeros no vieron nada al recorrer la senda, sí que escucharon unas estridentes carcajadas en la lejanía. No bajéis la guardia si pisáis por allí. Vale, entre... Entre Northridge y la bastión Norbent. Entre Northridge. Northridge, ¿dónde está? Es esta. Y la bastión Norbent aquí. O sea, tiene que ser por aquí. Está guay. Mola que tengas que encontrarla si no te digan exactamente dónde tienes que ir. A no ser que haya esa opción y yo no sé hacerla. Pero me gusta, me gusta. Porque así estaría mejor si tuviéramos ya el Chocobo. Gracias, juego. A ver, una arpía. Estamos buscando una arpía. ¿Eso? No, eso es un buitre de mierda. Eso es una arpía. Eso es una arpía. Eso es una arpía. Ven aquí, guapa. Ven aquí, guapa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se está volviendo loca. A ver, es rango C, ¿eh? Si muero aquí, pues... Soy un poco malo. Voy a guardar. No me fío. No me fío. No me fío de mí mismo. Nah, pero hombre, a la primera. Easy, no me toca. Ya verás. Pero guardo por si acaso. Ven aquí, ven aquí. Preciosa. Vale, es un reskin de... Uh, Aruna. Es un reskin de... Chirada y Suparna, ¿no? Parece. Atacará más o menos igual. Vale, el cañón de... Suparna y Chirada. Creo que... Estaría bien tener a Titán por defecto. ¿No? Tengo que tratar de atacar los paques. Ups, no. Lo he hecho bien. El timing tengo que aprenderlo un poco, ¿eh? Mejor. Ahí está el timing. Ahí está el timing, cariño. Ahí está el timing. No. Voy a verlo hecho con Titán, pero... Ven, ven, ven. Ah, me he equivocado. Me he equivocado. Ah. Madre, me mola, ¿eh? Titán, me mola, Titán. Me mola, Titán. Vale, entonces, ahora podemos hacerle el... Luego hacemos... Este. Y luego encadenamos la presión que dan. Bueno, la podía haber hecho muchísimo más, ¿eh? De hecho. Pensaba que no... No va a hacer límites. La podía haber hecho muchísimo más, pero pensaba que no tenía tanto tiempo. No, 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 no. Me la voy a comer, joder. Tengo que elegir bien cuando usar eso. Vale. Voy a poner el orbe. Y se va. Obviamente, cuando pongo el orbe, se va. Ven aquí, ven. Ven aquí. Ahí está, tonta. Toma. Y ahora te hago este. Y pa' casa. Muy bien. Bueno, no he muerto. Ya es un... Hemos mejorado respecto a la primera cacería que hicimos. No he muerto. Todo es progreso. Bueno. Supongo que las primeras serán facilillas. Excepción del Ariman. Vamos a hacer otra. Ahora me animo. Ahora me he venido arriba. Venga, va. Ahora me he venido arriba, va. Vamos a hacer una que no sea de rango C. Sí, de rango C. A ver si las que, yo qué sé, rango B son un poquito más difíciles. Espero que sí. No me gusta que tengas que ir todo el rato aquí, pero bueno, es realista, ¿no? Porque el tablón de anuncios está en la taberna o donde sea esto. A ver, Néctar. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Si esto lo he hecho, ¿me va a decir lo mismo? No creo que eso. Sí. Vale, la siguiente ya es B. Es un belfegor. Un ave salvaje de considerable tamaño ha anidado en lo alto de una colina junto a Spool. Aunque se advierte a los viajeros y se hace lo posible por evitar provocar a la bestia, es cuestión de tiempo que baje a cazar presas. Se buscan voluntarios dispuestos a terminar con ella antes de que ataque a las aldeas de los alrededores. Ella. O sea, es una fémina. Junto a Spool. ¿Vale? A ver si sabemos dónde está Spool. Creo que estaba por aquí, por Rosaria, ¿no? Spool, ¿a qué? Vamos a ir de aquí. La colina supone que está a la derecha, ¿no? Lo que estoy viendo ahí. En puñadura rota, había dicho. Debe de ser esto de por aquí. En lo alto de la colina. ¿Eso de ahí? O... Sí, a ver, tiene que ser eso de ahí. Sí, 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 tiene que ser eso de ahí. Seguro. Vamos allá. Ay, mi Bibi. Mi Bibi. Si pudiera acariciar al Bibi. Espérate. Puedo acariciar a Torgal. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Por aquí puedo ir? Estoy suponiendo que es por aquí, ¿eh? No, estoy seguro yo. Vamos a probar. ¡No! Es que esto no es lo alto de la colina. Ah, pero sí. Sí, 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 sí. Sí es lo alto de la colina. Vale, a ver. Vamos a... Da igual, no hace falta guardar porque si morimos... Se vuelve y ya está. Vamos allá. Aquí iría Ben Garuda, ¿eh? No sé por qué no me la he puesto, pero bueno. ¡Belfegor! ¡Qué bonita eres! Vale. Vamos a empezar... Viendo lo que hace. Dos ataques. Con la cola. ¿Qué más? ¿Qué más? Dos ataques. Con la cola. Vale, no haces nada del otro mundo, ¿eh? De momento. ¿Un ataque? Uy, no lo he hecho bien. Con la cola. Ah, casi. Sí. Ah, esto no es un ataque. Bueno, sí que es un ataque, pero es un ataque. Es que no me gustan. Tres veces. Vale, ok. Ahí está. Ah, pero sigues atacando. Puto. Puto. Ahí está. Perfecto. Oh, vale. Sabía que tenía el despertar. No. Vamos a ver, aquí me dice. Au. Eso. De momento no es tan difícil, ¿eh? No quiero cagarla, pero... No es tan difícil. Buah, te ha caído una buena ahí, ¿eh? Lo siento mucho, pero te ha caído una buena, ¿eh? Nada, te vas a enfadar. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Qué rango esto es. No tengo pociones, ¿eh? Estamos. Tenemos esto. Para que te lo lleves calentito. Literalmente. Ah. Au. 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 No. No. Hola, tío. Lo he esquivado los tres mal. ¿Cómo se puede hacer eso? No. Atácame, atácame. O sea, pero con la... No, con esto no. No. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Eso quería. Eso quería. Eso quería, guapo. No. Que me mata, que me mata. Que me mata, que me mata. 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 Vale, vamos a defendernos. Que me mata, de verdad. Que me mata, de verdad. Regenérame. Torgal, por Dios. Está casi, casi muerto, pero me va a matar y no tengo pociones. Tenía que haber comprado más. Uy, 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 uy. Uh, no. Dos. Tres. No. 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 Tengo miedo, eh. No quiero morir. Ahora. Vale, 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 vale. Pasado miedo, eh. He pasado miedo. He pasado miedo, he pasado miedo. He sudado. Vale, vale. Las de B. Que alguien rebobine el vídeo y diga, las de B no son tan difíciles, eh. Si muere. Bueno, 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 bueno. Me voy a ir rápido a la guarida. Voy a comprar más pociones, eh. Si me permitís. Y de hecho, antes de seguir con la historia, quiero hacer una de Rango A. Ahora ya estoy picadísimo. Casi muero en la de B. Vamos a ver la de Rango A. Primero compramos pociones, porque madre mía. ¿Es un negocio o un placer? Ay, no quiero vender pociones aquí. Claro, es que no tengo ninguna. Venga, ¿no? Que hago bien. Ya, lo siento, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Me están dando pasta. Quizá podría comprar leek seires, eh. Pero bueno. ¿Es todo? No lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer una de A. Va, venga, va. Vamos a ver. Nos hemos venido arriba. Vamos a hacer una de A. Y luego seguimos con la historia. Va bien también hacer misiones, supongo, entre historia y historia, para que no sea todo el rato escena, 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 escena. A ver, había una de A, ¿no? Está esta que es un, a ver, será un minotauro igual, igual. Esta y luego está esta que es un minotauro igual. Esta y luego está esta que es A, y no me saño qué es. El asesino pringoso, va a ser un puto flan, lo sé. Numerosos testigos afirman haber visto un peligroso charco brillante en las praderas del sur de Rosaria. Según dicen, aunque no parece más que un puñado de barro de extraño aspecto, surge de repente del suelo para atrapar a sus desprevenidas víctimas y devorarlas con sus goteantes fauces. No será un molbol. Hay que liquidarlo antes de que se cobre más víctimas. Podría ser un molbol de mierda, pero bueno. Vale, al sur de Rosaria. Acantilado gañido del halcón. A ver, ¿recompensas? Ah, no, casi. Eh, había un anillo, eh. Si hacemos esto nos dan un anillo, a ver qué pasa. Vale, vamos a... Y... Eh... Aquí. Tiene que estar por aquí. Tenemos que encontrar un charco brillante. ¿Y dónde coño buscamos? Será por toda esta zona, ¿no? Supongo. Espero que se vea bien, porque, joder, vamos a encontrar un charco brillante. Imagino que será en un lugar en el que no hayan otros enemigos. O sea, eso es una pista. Un lugar amplio donde no hayan enemigos. Por aquí hay... Estamos en el sitio correcto, ¿verdad? No veo nada. Gracias por estos cinco guiles. Este sitio tiene buena pinta y hay un cofre. ¿Sangre negra? ¿What? ¿Qué hace eso en un cofre? Ah... Ah, es que no hay un charco. Claro, ya podía buscar. Vale, sí. ¡Plincipe! Mmm... Buen nombre. No sé cómo se llama en inglés, pero... ¿Plincipe? Mmm... Bueno. Ok, buah. No hemos luchado contra muchos flanes. Creo que solo uno. ¿Hielo? Vale, empezamos fatal. Uh... Ok. Ok. Hielo más más. Vale, tiene mucha más. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. Hielo más más es salirse de ahí. Ok. ¿Qué más tienes? ¿Piro más más? Va, ensélemelo. Piro más más. Es una bola que tengo que correr, ¿no? No está. Vale, ok. Tornado, joder. Fuera, fuera, fuera. Vale, el Piro se queda ahí, eh. Cuidado que no te quemes. Hostia, ahí hay mucho tornado por ahí. Hielo más más. Se la puede devolver. No, no se la puede devolver. Estoy tonto. Hielo más más. No sé cómo tengo que luchar contra este pavo. Hielo más más. Ah, bolitas. Esto sí que se lo podría devolver. También se lo podría devolver. Ay, casi te lo hago, eh. Vale. Vale, hace dos ataques con eso, eh. Au, casi me lo he comido. Quiero más más, simplemente no esquivarlo. No tiene más. No tiene más más. Ay, que viene, que viene. Ya viene. A por él. Ya le podría hacer daño a él, tío. Cuidado con esta. El armado. Parece que le quiero devolver una. Cuando me ataque con algo de proyectil. Se lo quiero devolver porque eso hace mucho daño de Impetur. Este justamente no. Bien, 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 bien. ¿Te vas a quedar quieto ahora? ¿Te puedo poner esto? ¿Te puedo poner esto? Sí, creo que te puedo poner esto. Vale. Ahí está. Uy, encima le he hecho parry. Guau. Mejor momento. Literalmente imposible para hacer el parry. Muy mal eso. Nada lejos. Así. Así. Voy a pegar un poquito más. Contorgal. Podrías haber hecho el límite también. Ahora lo pienso. Pero bueno, lo hago ahora y ya está. Magia doble, eh. Magia doble. Dos juegos. Ah, no. Ah, no, 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 no. Hace, guau. Juego y hielo. A ver. Au. Vale, maquia doble. Vale, vuelvo. Esa. Aero y... ¿Y qué? ¿Cuál es la otra? Ah, y geo. Esta la va a ver. Vale, esa se la pudo devolver quizá, eh. Quizá, quizá, quizá. Bien. Bien. Con hielo también. Contraataque con... Uh, Electro más más. Esta no la hemos visto. Uh, 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 uh. Ok. Hazme un ataque. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Hostia, como mola. Sí. Hacerle parry a esto debe ser súper difícil, eh. Ah, quería intentarlo ahora. No. No, 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 no. No, 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 no. Por hacer el puto parry. Voy a intentarlo, vaya. Electro más más. ¿Es una magia triple o no? No. Mal timing. ¿Otra vez? ¿Entendamos? No, no. ¿Por qué no sigo intentando, tío? ¿Por qué no sigo intentando? Están guays, por eso las cacerías, tío. Están guays porque cada una es bastante única. Aunque sean tres skins de enemigos que ya hemos luchado contra ellos. Están intensas, están guays. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Y vamos a hacer este. Yo creo que ya estaríamos. ¡No! Todavía no, cabrón. ¡No! Quería hacer este. No me ha dejado. ¿Aquí me mata ahora? ¿Aquí me mata ahora? ¿Qué? Me mata ahora por tonto. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Uh! ¡Píncipe! Me da mucha pasta por eso, ¿eh? Claro, por eso no tenía nada de dinero. Porque no estaba haciendo cacerías. He subido. Hostia, esto no me gusta, ¿eh? Estoy subiendo mucho de nivel. No quería subir de nivel. Joder. He subido dos niveles. Masaje latino. ¿Y por qué tiene este símbolo? Porque solo se consigue por las cacerías, ¿o qué? Y tengo que farmear al príncipe. ¿Lo puedo volver a matar si quiero? No entiendo nada. Los flanes salvajes secretan esta sustancia para atrapar a sus presas. Cuando la víctima la ingiere, atraída por su dulce aroma, las neurotoxinas que contienen la paralizan. Momento que el flan aprovecha para envolverla. Y tú imagínate que existe esto, tío, en la vida real. Que no estás viendo nada y de repente debajo tuyo sale un líquido raro, te paraliza y te mata. Bueno, otra vez que me quedo sin pociones. No soy malo, ¿eh? Os lo juro que no soy malo. Lo que pasa es que me gusta usar pociones. Bueno, gracias por aguantar estas cacerías. Yo creo que son divertidas. Y supongo que cuando ya lleguemos a los rangos S serán aún más divertidas. Vamos a comprar pocioncillas y vamos a seguir con la historia. ¿Y qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? Es mejor que estar aquí. No encuentras un mejor precio que eso. Es mucha pasta pero me voy a comprar dos elixires. Si estamos en una mazmorra y tal y me quedo sin pociones, siempre tengo la opción de ponerme elixires y ya está. No los voy a usar, obviamente, porque jamás me tocan. Pero ya me entiendes. ¿Guardamos? Por si acaso. Y vamos a ver el taller de Mead. Supongo que no será ahora. Tardará un poquito en que lo construyan, ¿no? Bueno, esto es Final Fantasy. Puede pasar de todo. ¿Qué miras tú? Blackthorne puede ser el más joven de los hombres, pero él requiere una cierta tendencia. Guts, en el momento, es tan burlado como un behemoth, pero tan inocente como una bebe en brazos. Me alegro mucho de haber hablado contigo. Esta está buscando marido. Y parece que Guts es el elegido. No, 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 no. No puedo esperar. Relájate, un poco. Yo tampoco puedo esperar, pero... Vale, tengo mucha reputación ahora. Uh, alito de la tierra. Gancho Petro. Uh, esta sí. Disminuí el tiempo de recarga del gancho Petro. Nah, tampoco... Nah, nah. No vale la pena. Me voy a quitar, creo, el de... A ver, tengo ahora... Claro, este no tiene sentido que lo tenga. Garras fulmineas. A ver, ¿cuáles son los que uso más? El estallido centriante no lo uso tanto. Orbes candentes tampoco. Ciclón tampoco. Ala carmesí. Este. Incrementa el daño de la onda térmica, que sí que lo uso. Y esto que te permite usar... Que se cargue automáticamente la magia más poderosa... Quizá ponerme el gancho Petro. Porque no uso tanta magia, la verdad. Gancho Petro... Al menos lo voy a usar, ¿no? Y esto disminuye el tiempo de recarga de las llamas del renacer. 12 segundos, que está muy bien, la verdad. Ok. Vamos otra vez a la enfermería. A ver qué pasa con Jill. De aquí para allá, ¿eh? Este juego se podría resumir como de aquí para allá. Final Fantasy 16, dos puntos, de aquí para allá. Ah, Clive. Taya. ¿Cómo está Jill? Recovar, pero todavía necesita su resta. ¿Qué me vas a mandar? Por supuesto. Cuidado de ella, ¿no? Lo haré mi mejor. Oh, Gav estaba buscando a ti. Dice que tenía algo que te mostrar en las llaves. Las llaves. Ah, es cierto. Le fui a preguntar a Apocrates sobre Torgor. Debe haber encontrado algo. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué estás hablando así de repente? ¿Qué eres? ¿Geral de Rivia? ¿Qué eres? ¿Ruswain? ¿Por qué hablamos así ahora de repente? Entiendo. Me pregunto si el barco volador este estaba ya aquí o lo movieron y lo pusieron aquí. Y... ¿Es cierto que nadie lo ha encontrado todavía como para que ataquen la guarida? No me creo nada. Clive, ¿dónde has estado? Bueno, si te contara... ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Como... en el primer lugar. Uh... Mi padre lo llevó de una de sus expediciones en los territorios norteamericanos. Estaban cruzando un árbol de nube cuando escuchaban sus gritos. Y... Si no no ha entendido por su paz, Y yo... ...el gran origen. ¡Nos vemos! Es cierto que reflexiona la teoría. Clive, creo que Torgl tal cual no es un hondo mismo, solo un rato rato. Es un rato 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 rato. Lo veo, ¿sí? En una de nuestras más viejas bestia. Me encuentro un rato 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 que servía como guardián a una anciana queen del norte así fue su maestría sobre Aether, que podía castar magias en la comandad su nombre es Fenrir te juro que estaba a punto de decirlo pero le digo, no puede ser no me jodas que tengo a Fenrir los anuales no lo mencionan explícitamente pero tengo razón para creer que esta queen era dominante de Shiva a ver si la madre de Jill va a ser es verdad es verdad es verdad es como que entró en un trance de Torgall lo quiero mucho, como le pase algo os mato a todos y me mató a mi repíteme esa frase por favor repíteme esa frase si tiene el apetito de un bégimo esta misma mañana me lo ha encontrado con el hocico entre mis nueces de cupo no vale no no vale se ha quedado igual vale vale ok 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 me voy a dar un momento me voy a dar un momento me voy a dar un momento mierda entiendo que haya sido media hora me imaginaba aquí un taller de la hostia pero vale es brillante es una pasada es lo mejor que he visto en mi vida es lo mejor que he visto en mi vida pues venga espabila muy bien bernard es un buen carpintero ahora que eso se ha terminado me wonder si Vivian ha hecho algún progreso detrás de Kupka ¿y esto? es como una maga blanca ¿no? ¿referencia puede? tenemos todo lo que necesitamos para empezar a trabajar en earnest y a trabajar en earnest logramos vale, vale joder tranquila no soy científico como tú muy importante la paella la sartén que hay allá arriba ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? esto claro es que pueden estar aquí como no esto no es nada no te preocupes tú no te preocupes por esto no es nada no va a ser luego una máquina increíblemente importante para la trama del juego no, no, no esto es un agujero y ya está no pasa nada a ver qué me dice este a ver qué me dice este gracias por lo antes hijo fue un buen acto que me hiciste solo derecho que le doy lo que te quiero en return aunque me pregunté si me había pedido más de lo que podía cuando Mid me enseñó sus planes para el lugar si ella no hubiera estado para decirme qué hacer no sabía dónde empezar te has pedido no es por desmerecer es verdad un poco habéis hecho aquí gracias por dejadme hacer esto, Clive te lo haré prometo Que tengo recompensa. A ver, cartas de fans, por favor. ¡Oh! ¡Oh! Tengo dos cartas de fans. Aquí estás. Y luego... Esquilla de cristal. Eso a lo mejor lo puedo usar para craftear. Y A Rose is a Rose. En cualquier taberna a la que iba, los comensales siempre pedían que entonara el cantar de Lord Dion el Triunfador o la leyenda de los siete infantes de Oriflame. Sin embargo, ahora todos ansían oír los prodigiosos lances de Zid el Infame. Habéis encendido la llama creativa que, trémula, agonizaba en el corazón de este artífice de versos. ¡Oh! De nada, supongo. Bardo ilusionado. ¿Todo hecho? Están cantando mis hazañas. Quería hacer dos cosas. Probar... Bueno, primero todo. El accesorio. Que sería uno de estos, a ver. Anillo de bárbaro. Incrementa el ataque temporalmente al ejecutar una esquiva perfecta. ¡Hostia! Los bárbaros de las tribus del sur de Cenicia, famosos por su temeridad en combate, suelen llevar varios de estos anillos cuando salen al campo de batalla. Entre los eruditos existe la teoría de que su gallardía y arrojo, rayanos en la imprudencia, se deben a una continua exposición al éter concentrado del que están imbuidos estos accesorios, que les induce un estado transitorio de locura. O sea, están como... Van un poco como fumados, ¿no? Digamos. Como cuando te fumas un porro vas a tope. Bueno, no, al revés. Justamente te relaja. Bueno, no lo sé, yo no fumo porros. ¿Qué dices? ¿Qué porros? ¿Qué dices? Y luego aquí, no sé si quizá en el futuro me sirve la esquiva esa de cristal para craftear algo, ¿no? Ahora mismo no hará nada nuevo. Nah. Aparecería algo nuevo, o sea que será para una rechaza del futuro. Vale, pues tenemos que ir a la sala de reuniones. Ah, que Vivian me va a hacer una clase. Quizá hayan descubierto dónde está Hugo. Estaba un poco decepcionado porque no hemos luchado contra Titán grande, ¿sabes? Y digo, a ver, tío, ¿qué pasa aquí? Pero veo que Hugo está vivo, ¿no? Y luego sí que lucharemos contra él, quizá. Y se queda ahí esperando todo el rato. Estáis esperando como... Cabrona, ¿de qué vas? Claude, ¿tienes un minuto? Tenemos un invitado. Un invitado. Ahora para que venga, yo qué sé, mi madre. Está en todas partes. Ah, mi tío. Mira, casi. Hostia, este... Este está haciendo pasta, ¿eh? Venga, que corra al vino, claro que sí. Venga. Que somos pobres aquí, ¿eh? Cae bien, es que no puedes evitarlo. Byron, cae bien. Ya está. Mientras tanto, ¿esto dónde es? En la Imperial... En la Imperial... City. Sacro Imperio de Sambreke, Twin Side. Nueva Capital Imperial. ¿Cómo que nueva? Ay, madre mía, el hijo. El olivier. El olivier. Pero si no ha hecho nada, si el Olivier este no ha hecho nada. Vale, ya sé lo que están haciendo. Están haciendo aquí que esta sea una Tercei de la vida. ¡Suscríbete al negocio! Me la suda. En otras palabras, me la suda. Ni puta gracia, ¿eh? A esta sí que le hace gracia. A esta sí que le hace gracia. ¿Qué es esto? ¿Aerys con Cloud? 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 ¿Qué? 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 ¿Aerys con Cloud? ¿Aerys con Cloud? ¿Aerys con Cloud? ¿Qué? 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 Esa es la paja, la paja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aerys con Cloud? ¿Aerys con Cloud? ¿Aerys con Cloud? ¿Aerys con Cloud? ¿Qué? No tenía la idea de que Coco ha exigido la maldad de Rosalith. Pero menos que mi propio novio se sintió con el golpe decisivo. ¿Qué piensas, Vivian? Vale, vale, explícame porque lo he entendido Pero seguramente alguien en la audiencia no ¿Verdad? Guiño, guiño Es conocido que las fuerzas de Kupka entraron en Rosaria por su costa sin guardado ¿Puedo decir lo mismo de tus visitantes de Waluud? Seguramente, su navidad roya es famosa por la eficiencia con la que lleva a su knight De una batalla a la otra Y en el Aynherja, o Black Galle, ella brota un avión muy fuerte Y en el aroche, un poco as feared as the Kingdom's legendary cavalry A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond ash Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea Vale So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why home to Drake's Fang, a place rich enough in Aether to conjure the magics needed to mend his hurts But would that not entail an arduous voyage around the Southern Cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ship's flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves His life hanging in the balance Mmm, no The journey would mean Titan's death and Kupka's faithful creatures would not allow it So what then was the plan of our Wuluda friends? Reports suggest they made not for the coast but for the desert And by cutting through the Velcroi, a party traveling light would have Titan back in his bed, days before a galley could lurch into port To wit, it was the Royalists, not the Republicans who affected Hugo Kupka's safe retreat I would stake your life on it So it was the Wuluders who fought in the actual way Now I think about it There was something a little strange about the ships I saw The men seemed almost crestfallen As if in mourning As if they believed, or were made to believe, that their master was dead You have a keen mind, Lord Rosfield And you have your answer To find Kupka, you have merely to follow the royalist trail across the Velcro It may well have gone cold by now But as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang Allow me to accompany you part of the way As luck would have it, I had intended to journey Canberwood on business after visiting you here The Fang would be but a short detour I'd be glad of the company Give me a moment to make ready I need to tell my friends what we've learned And where we're going Very well, but be quick about it, my boy Time waits for no man El tiempo es oro, el oro el que tienes tú Ricachón Tengo una pregunta por eso Que no me la has contestado, Vivian, fatal, eh, muy mal Porque... A ver, a lo mejor me lo puedo contestar aquí, espera Mmm, sí A ver cómo está el mapa Vale Esto está genial, eh, yo quiero que lo hagan en más Final Fantasy, eh Sumo sacerdote está muerto, pero queda la... La tipa esta que estaba con Jill Esta está muerta Eh... ¿Cuándo murió este? No me acuerdo Mmm... Ah, vale, vale Esta era la pregunta, menos mal que lo he visto, vale, vale Porque soy tontísimo El que rescató a Titán Los co... No sé por qué confundía Dion con este No tienen nada que ver Eh... Se parecen un poco, pero uno tiene el pelo rubio y el otro tiene el pelo así... Gris Vale, es que no conozco a este Vale, vale, vale Llevo todo el juego De verdad, eh, llevo todo el juego pensando que este era Dion Y entonces en la misión, en la reunión principal La reunión esa que había que estaba en Benedicta, estaba Hugo, estaba Barnabás Estaba este a su lado y pensaba que este era Dion Y digo, joder, ¿qué hace el Dion que es del imperio con este que es del reino de Waloed? Vale, no, este es otro pavo que no lo conocemos Comandante del ejército del reino de Waloed acompaña a su soberano a la cumbre celebrada en la fortaleza de Cernitra Lo que acabo de decir En la república de Dalmequia para tratar el envío de refuerzos por parte de Waloed Vale, vale, vale Ok, ok Vale, entonces sí que tiene sentido Tiene sentido porque estaban estos tres Y estaban Eh... Hablando con estos de aquí Vale, que estaba Hugo y tal Entonces ahora tiene sentido que estos se Hayan salvado a Hugo porque más o menos Más o menos, muy entre comillas, son aliados La cosa es que Hugo A espaldas de estos Ha estado tramando con esta cabrona Para... Yo qué sé, una alianza entre... No la república, sino solo Hugo Con ella Pero también se están haciendo putaditas el uno al otro O sea, esta está usando a este también Y esta también está haciendo... Porque hay una línea aquí Ah, desconfía de... Desconfía de... Bueno, tiene que haber una línea Desconfía de... Pero definitivamente Desconfía de... Reconoce sus logros Lo apoya en secreto ¿Cómo que en secreto? Lo apoya totalmente Esto me encanta Lo adulan Claro Esta está haciendo Creer a la gente Que ha sido el príncipe Olivier El que... El que ha... Ha negociado con Titán Con Hugo Entonces toda la gente está como ¡Wow! Viva el príncipe Olivier Cuando este es un putísimo inútil No ha hecho nada ¿Quién es esta? Chica de las medicinas Está perdida en el limbo Es la que le daba la medicina A... A Joshua Pero si está aquí Cuidado, eh Va a ser importante Vale, hostia Esto está súper guay, eh Tío A lo mejor a la gente le aburre esto Y dice Bueno, no es para tanto, Gerardo Pero es que a mí me flipa Para alguien que le gusta el lore ¿Cómo se nota que... Que... Esto es obra de... De Koji Fox Esto ha sido... Koji Fox O sea Un día tenía todos los apuntes En una pizarra Y dijo Oye, ¿por qué no hacemos esta pizarra Y le hacemos guay para el juego? Y dijo Hostia, vale, venga Hija de Zid Zid, ¿dónde está, tío? Joder, Zid Te echo de menos, Zid Qué guay Mola mucho, mola mucho Pero así lo entendemos mucho mejor Y esperarte Of course Misterioso ser Que se muestra ante Clive En el santuario de la cabeza de dragón Dirigiéndose a él como mito Trata de tomar su cuerpo Como receptáculo Pero Clive logra resistir En su embate Y se revela contra él Antes de caer inconsciente Poco después Joshua aparece Y lo sella en su propio pecho O sea, ahora Joshua tiene a Artema dentro Y si es como Final Fantasy Tactics Creo que O sea, se os ha... Bueno, es que no quiero hacer Spoilers de Final Fantasy Tactics Pero bueno Si habéis jugado a Final Fantasy Tactics La batalla final Entendéis lo que quiero decir Que Artema estaba dentro de... De alguien Lo que no entiendo Es por qué este Tonto Que es un comandante De mierda Ha llamado a A Clive Mitos Cuando se supone Que solo este Lo había llamado Mitos antes ¿Por qué coño Sabe este? ¿Y por qué está tan cerca Artema De estos de aquí? ¿Sabes? ¿Va a haber alguna línea En plan Son novios Aquí o algo? Muchas preguntas Muchas preguntas Otto Kupka Kupka Esa es la Fang I'll be leaving Before Sunset You're not going in there alone Are you? Don't worry I'm not going there To destroy the Mother Crystal All I'm after Is Kupka's head I won't risk any more Than I have to I promise The Lanza And the Fang Are all Kupka's Personal Fiefdom You have any trouble On the way You ask For Rosina Dalemil Some call The Desert Hair Who is she? An old associate Of SIDS And only SIDS All I know Is the name And that they used To meet At the Dalemil Inn We heard nothing From her Since he died But I'm thinking Maybe the new SIDS Might be able To bring her Back into the fold Thanks I'll keep that in mind So What about your uncle? I mean He's welcome To stay But Don't look so worried He'll be coming What's he pasado Con mi tío? Thanks fuck for that Thanks fuck Tío Tío Te acabas de dar Dos millones O no sé cuántos Millones de kilos ¿Por qué lo odias? Vale que es intenso ¿Dónde está Byron? Vale que es intenso Pero joder Un poco de Respeto ¿no? Por mi tío Hay alguna cosa Aparte de la Bueno He conseguido la cancion esa Pero Un poco No hay nada más Vale Byron ¿Qué pasa? All right uncle I'm ready to depart Shall we? We shall Come Let us away To adventure Es que es un poco intenso Yo lo quiero mucho Pero es un poco intenso Es el típico de Venga Brindemos Es como No es el momento Por favor Vale Poco a poco vamos Explorando los Diferentes Por aquí hay Mucha zona vacía Pero más o menos Bueno he estado muy cerca De Iba a decir Claro Hemos estado muy cerca Del imperio Pero Joder Hemos roto el cristal Por eso la nueva capital Que la han puesto aquí En el dominio Y luego está todo lo de Walwet Que ni lo hemos tocado Esto no te sabría Ah esto es la Esto es la capital Está muy lejos del cristal ¿No? La capital de Dalmequia Es donde vamos ¿No? ¿O qué? Desierto de Belroy Todo esto es desierto Y aquí también hay un sitio Que está vallado Por ahora Hmm Me pregunto si me van a dar Un barco luego Para poder Primero Quizá el barco Donde estamos en la guarida Es un barco primero Y luego será un barco volador Y al principio Solo podremos ir por el agua Podremos ir a sitios como este Y luego podremos volar Por donde queramos No sé Guay Ay no 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 Aquí Casi la lío Ay señor Está súper interesante Es que está Hay muchas cosas Que no sé la respuesta Hay muchos frentes abiertos La gente cambia de bando Todo el rato Hay putaditas Y ahora vamos a Agrava parece Mucha ropa vais ¿Este puede atacar con el hacha? ¿Este puede atacar con el hacha? Hay un viejo poste de trading No es muy bien De aquí La ruta A Drake's Fang Lea a través La poste de trading Un enigma entre las arenas Me cuesta creer Que este tío Con tanto dinero Ah espera un momento Perdón Qué importante Qué calor tiene que tener Me da un poco de pena Iba a decir Me cuesta creer Que este tío Con tanto dinero que tiene Vaya a una expedición Por el desierto Solo con nosotros Aunque vayamos de incógnito Y no traiga Ni a un sirviente O lo que sea ¿Sabes? Alguien que le abanique O algo Pero bueno Otra ruina Como todo ese tiempo Haya podido Alquilar un chocobo Y no me he dado cuenta Y he estado caminando De un sitio al otro Sin chocobo ¿Qué divertido eh? Gracias por humillarme ¿Veis? O sea Si vamos con Lord Byron Podríamos ir con un chocobo Perfectamente O con una carroza Como estos Que tienen un chocobo Mira el lagartillo A ver Hasta dónde vas a llegar A que desaparece Ahí en el arbusto Ya verás O no Sigue Va por el objeto ¿Por qué estoy siguiendo este? ¡Oh! Pues sí Me ha llevado hasta el objeto Y se ha ido Qué grande El lagarto Ya lo sabéis Cada vez que veáis un lagarto Seguidlo Os llevará hasta riquezas Siempre con las ruinas ¿Eh, tío? Sí Qué calor me está entrando Qué calor Parece huellas de un animal Desconocido ¿Qué opinas? Lord Byron ¿Dónde está? What the fuck Hasta aquí ¿Qué? De calorcito, ¿eh? Torgal Ups, perdón Targal Rastrea Rastrea, Targal Sigue las huellas de Chocobo ¿Qué es eso de color blanco? Nieve, ¿no? Obviamente ¿Qué será, como cuarzo O algún material? Supongo que nos lo dirán, ¿no? Porque es así O sea Canta bastante Eso de color blanco ¿Qué pasa? Ups, torgal, tío ¿Qué has visto? ¿Un Chocobo? Tú no tienes miedo a nada, ¿eh? Pero yo soy Fenrir Y hace Pírate Venga A cazar Lo he dicho muchas veces Pero como quiero a Torgal Qué buen suelo No le mires el culo Que se ha visto mucho, tío Madre mía Life O estabas viendo Vas a decir que estabas viendo Los guardias estos de Waloeth, ¿no? Claro, claro Yo también, yo también No, no No, hijo de puta No ¿Cómo que sopa de chocobo? ¿Cómo que sopa de chocobo? Pero bueno Oye, jamón de chocobo Chorizo de chocobo Aquí está la Barnabas, ya verás Que mola más, como Rimo, eh Ah, no Coño, ¿Yoshua? ¿Qué hace aquí este pavo? Aparte de morirse Vaya, que bien Me recuerdas a alguien Oh, Grace It is plain you are not yet well enough to travel If you would only let me take you to someone Who can better attend to your ills No, we must press on Prince Dion has returned to his camp And will soon depart for the front I must speak with him at all costs Miss this chance And I may never get another You do understand that Yes, Your Grace You must at least agree to take your medicine ¿En serio? ¿Vamos a estar en la misma posada Y no nos vamos a ver? ¿Cómo son tan crueles? Y va a bajar esta Y nos vamos a ver Pero no sabremos quién es Cabrones, eh Me da una rabia esto Me gusta, pero me da una rabia Sí, sí, lo van a hacer, eh Es en plan Hola, unos días ¿Qué tal? Ah, pues nada Aquí con un amigo mío Que lo tengo arriba Ah, vale, muy bien Que vaya muy bien Venga La cerveza que no falte Keep watch They tell us But all I see is sand I hear they got our guest back to the Fang without any trouble We'll be leaving soon enough Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin Well, never know Dominant or not, he's a bloody idiot That'll be Kukka, then Well, let's get this down us We have a long way to go Hey, no, no, no No, no, ¿qué? No Uncle Sorry Bueno, pues hostias, ¿no? Muy llesta esta tía, ¿eh? No, 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 no hablo Y la gente se pira Para de comer, tío Pero bueno La sopa de Chocobo Madre mía Ah, no, vale No pelea Este, este se lo come Gracias por tu ayuda Inestimable Ya lo hago yo, tranquilo Vamos a acabarlo rápido Vamos a quemar todo el sitio Y ya está Oh, aguantan, ¿eh? Aguantáis bien, ¿eh? Muy bien Aguantáis bien Bravo, my boy Just like that My boy My boy No he esperado una batalla aquí dentro, ¿eh? La verdad Esto es muy bien Fuego Me ha sorprendido Están esos detrás ahí Y yo quemándolo todo Muy bien, my boy Bueno, no se ha enterado nadie, ¿no? Ha sido bastante discreto Por tu problema Nada, un medio millón de kilos A ver Un consejo, mía Que la sopa puede hacer con un poco más de sal ¿Por qué existe esta escena en el juego? Aparte de porque es la mejor del juego A ver, me has visto usar a Fenix ¿Le puedes decir que estoy aquí, por favor? No te... No os escapéis por detrás ¡Joder! Uh, qué guapo esto Vaya oasis Now's our chance Your Grace I'm fine Bueno, pues nos encontraremos Uh, puede que sí Clive A ver, ha brillado la pluma Pero ¿cómo sabes exactamente Qué habitación es la de Joshua? ¿Tienes un sexto sentido o qué? Pues síguelo, tío GPS ¿Qué está mirando? ¿Qué ha visto en el plato que se ha quedado? Puede ser Zanahorias ¿Qué no le gustaban las zanahorias o algo a Joshua? Claro, Clive no lo ha visto todavía Que está vivo Estaba inconsciente cuando Estaba inconsciente cuando No sé dónde encontrar a Kupka antes No sé dónde encontrar a Kupka antes No lo hacemos ahora Se duchan con agua caliente Y toman bebidas calientes ¿No? Como un té caliente En vez de una cerveza fría Pero hostia Y eso regula mejor la temperatura corporal Pero estás flipando Lo he dicho yo Caliente Y eso regula It would seem Lord Kupka Is not accepting Visitors At present We have to get Through that gate Not by force I trust We've attracted Quite enough Unwanted attention Already By guile Then Perhaps The Desert Hare Can offer us Her aid Rosina Dallamil Woman Of Mystery But how Will we find her? We know not of her But her name And that she was working With Cid Cid's other collaborators Have all been people of means The wealthiest And most successful Members of their communities I'll wager This Rosina Dallamil Is the same That would certainly help To narrow the search We need only inquire As to who is in charge Of the town And that's exactly What I mean to do ¿Sabes lo que molaría aquí? Una escena como Final Fantasy XII Con lo del I'm Captain Bash Pero todo el rato diciendo Gritando por las calles Soy Cid No sé qué Y entonces saldría esta En plan Tú no eres Cid ¿Quién eres? Parece que Vamos a volver A Drake's Foul Light it for Gilbert's sake You're a bearer Aren't you? Ugh I was a fool To waste good coin on you Oye Eh 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 Muy mal eh Anything I can help you with Travelers Allow me My good man We represent one of the oldest And greatest trading houses Of Port Isolda We're seeking to expand Our business in the region And would very much like To make the acquaintance Of Dallamil's leading entrepreneurs If only we knew where to find them Hmm Hmm Well We're best known for our baths Our markets And our smithies I suppose you could do worse And start your search at one of those Thank you You've been most helpful Oh Um You wouldn't happen to know a lady By the name of Rosina Dallamil Would you? Furiosidad No I can't say I do Well Thank you all the same Mientes Le corta la cabeza Con el hacha What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long I'm looking for someone A woman by the name of Rosina Dallamil Do you know her? Never heard of her Is that all? Eh One more question If I wanted to find the richest trader in town Where would you recommend that I look? Oh that's easy The briars kiss I don't find a find a smithy This side of the straight The owner is only a young sprig But he's got all the right ideas The briars kiss you say Beso de la zarza Thank you I doubt this young sprig is the person we're looking for You said Sid's contact was likely to be an influential sort Influence comes with age and experience Nooo Pobre perro ¿Le puedo dar agua? ¿Qué es esto? ¿Por qué ponéis esto en el juego? Hostia ¿Tú dónde estabas? Toma Como le de un Como le de una chuche Ah no Te imaginas Le da una chuche delante del otro perro Y el otro perro Me muero Qué cabrones ¿Por qué hacéis esto tío? A ver ¿Van a explicar lo que es esto? Que esto no será sal ¿No? Será como cuarzo o alguna cosa así ¿No? ¿Me lo vas a explicar tú? Las termas ¿Y dónde están las termas? Bueno Parece que tenemos a nuestro hombre Tal vez Vamos a ver Y descubrimos exactamente lo que esta Ferda sabe Por cierto No lo he dicho Pero otra vez Una misión de búsqueda de personas No estamos Excuse me ¿Estás Ferda? Estoy ¿Puedo ayudarte, viajantes? Espero Espero que lo Has vivido aquí por algún tiempo ¿Es eso correcto? ¿Sabe a Rosina Dallamil? Creemos que Puede ser un trader De algún renuncia ¿Y qué negocio Tienes con el pelo desierto? Ella era un amigo Más cercano Estaba esperando Que pueda ayudarme ¿Qué es una mancedía? ¿Perdona chicos ¿Sabéis lo que es una mancedía? Y la mancedía Si sois fanboys de Kupka Pues no tengo nada No, no, no Que te calles La mancedía, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre lo digo Cuando visitas una nueva ciudad Tienes que visitar la mancedía ¿Esto es una mancedía? Sí, que es una mancedía Que no sé lo que es una mancedía Que te digo Que no lo sé Lo que es una mancedía Que no te miento Que no te miento Que no sé lo que es una mancedía Que me lo digas Dímelo 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 Atorgada, ataca Mátalo Merece morir Si no me dice Lo que es una mancedía Más gente Que no me va a decir Lo que es una mancedía No entiendo Espera, ¿puedo hacer? Puedo hacer Espera, espera Espera, espera Ya veras No Sí, sí, sí Toma Ah, cabrón Toma Esta sí va bien Venga Parece un saco de patatas Que vuele A la arriba A volar Toma Otro día me decís lo que es una mancedía Hombre Os lo habéis hecho vosotros esto Yo no he querido hacerlo Pero Habéis forzado mi mano ¿Puedo hacerse un saco de patatas? ¿Puedo hacer un saco de patatas? ¿Puedo hacer un saco de patatas? ¿Puedo hacer un saco de patatas? Es raro Es raro, mi lord Un talento Para un outlaw ¿Sabes quién soy? ¿Qué ahora? ¿Puedo llamar a los hombres de la roca y colectar la bauta? Eso no es mi decisión Para hacer Nuestro trabajo Y todavía no me han explicado lo que es una mecenía o mecenía o no me acuerdo ya ¿Puedo hacer un saco de patatas? Las herbas más frescas y espacios La mejor fabricación Joder, todo el mundo está vendiendo aquí ¿Es este el lugar? ¿Quién fue la forza? El beso de la bauta Ah, así que fue la joven Sprig, después de todo Mucho para Ruzina Dallamil Ser una mujer de experiencia ¡Cuánto malo yo era! Fue un error fácil de hacer, hijo Después de todo De todo, debe haber sido años Desde que Sid la vio a la Sorry, él Quien sea que este Lubor realmente es Él es claramente un hombre de means Yo diría que él merece nuestro respeto Ve que él lo entiende Espera, me he perdido ¿Ruzina es un hombre? ¿Y por qué es Lubor? ¿Quién es Lubor? ¿Qué es una mecenía? Lubor, el Lord Ferder me dijo que les traiga a ti Hola, buenos días ¿Qué es una mecenía? Vale, ya paro, ya paro Mis chicos me dicen que tienes necesidad de asistencia Sid II Sid II La mecenía? ¿Por qué confianza? Todo el mundo sabe eso Sin eso no tienes nada Y nada es exactamente lo que tienes Y así, para ti, yo también tengo nada No estoy en el negocio de ayudar a cada puño perdido No No lo veo, pero vale Vamos a dejar a esta mamá A su farce De todas maneras Find a alguien más que te ayudarte en tu camino Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for No quiero que ellos salgan a las conclusiones, ¿no? ¿Tú lo sabes todo, no? ¿Qué eres tú? A ver, te hemos partido la cara antes, te la puedo volver a partir, eh ¿Qué tenemos que hacer para ganar tu confianza? Me gusta este Quiero hacer lo que necesite para obtener lo que quiere Menos como tú, tienen un lugar especial en mi corazón ¿Por qué, preguntaste? Porque me encuentran lo que quiero Me gusta, me gusta bien Me gusta, me gusta bien Bien Entonces, ¿qué quieres? No me digas que vas a escuchar a este ¿Qué? Oye, oye, que... Thank you, eh Five veces No, 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 no. Vaya. Vaya, ¿un Final Fantasy y que tenemos que seguir cristales? ¿Por qué está tan enfadado? Está muy enfadado. Madre mía, vale. ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Ayuda al loophole. Habla con los ciudadanos. Vaya. Ya decía yo, llevaba tiempo que no estaba buscando a gente o hablando con los ciudadanos. A ver. Tú. ¿Qué? ¿Tienes un momento? Está contemplando este chocobo. Déjame en paz. Depende, ¿qué por? Just a pregunta. Dallamel parece que está viviendo en comparación con los otros ciudadanos que he entrado en el camino. ¿Hay alguna razón por eso? Bueno, we're a stone's throw from Drake's fang, por supuesto. The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned guilt. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. No sé si he aprendido demasiado con este tipo. Déjame ver el mapa. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos a medio camino entre la guarida y el cristal madre, digamos. También estamos cerca de la capital, supongo. Siguiente parada, la norte y luego la sur. ¿Eso qué es? ¿Es un escorpión? ¿Es una taberna? Ah, no, esto es la posada. ¿Eso qué es? Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, digo, ¿eso qué es? Pues lo que acabas de destruir tú. Ah, está. ¿Es verdad? ¿Es verdad que hay problemas con cristales de la tarde? ¿Tú escuchaste, entonces? He escuchado rumores. ¡Dame, tíaz! Pilfering los cristales que se supone que llenamos nuestras cúpes y llenamos nuestras cúpes. Nosotros comunes no hemos tenido un híbrido que compartimos entre nosotros en estos últimos meses. Están robando cristales. Vamos esclareciendo un poquito. Bienvenido a la picadura mortal. Saboread cada jarra como si fuera la última. Pues sí, porque ya no está. Ya no puedes. Me pregunto si en inglés se llama Final Sting. Vamos en el oven. Probad nuestros deliciosos panes de pita. Ahora me comía uno. Y eso no es mi espada. Tranquilo, eh. Joder, las meretrices de otros lados son más agradables. Ahora sí puedo entrar. Ya la han reparado, ya está. Está enfadada. No, no, no. No fui yo. ¿Pero qué? ¿Has causado suficiente problemas ya? Estoy buscando a mi amigo. ¿Lo has visto? ¿El señor que estaba con ti? Sí, está al lado, pero... ¿Pero qué? ¿Eh? 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 Acaba la frase. Acaba la frase que te mato, eh. ¿Tesoro oculto? Uy, es muy largo. Me da pereza. ¿Por aquí? Quizá. Ah. ¿Qué? Hostia, lo he hecho de potra, eh. No sabía que tenía que ir por aquí. ¿Qué estáis haciendo este pavo? ¿Qué estáis haciendo? Literalmente lo que he dicho. ¿Qué estáis haciendo este tío? ¿Por un guardia de Hugo? ¿Me está sobornando? Ojo, he venido aquí de potra, eh. Te lo juro. Estaba buscando esto, de hecho. Gracias, ahora sí. ¿Qué estáis haciendo? para atraer la atención de esos rufianos uniformados. Me llevaron a un lado y dijeron que pudieran procurar el sort cristalizado si lo demostrara que pudiera pagar por él. Así que la Perla fue tu prueba. Pensé que le preguntarían más. Un specimen de segundo rato como ese solo sacaría 500.000 euros. Un precio pequeño para pagar por admittance a la Mundo. Pero suficiente sobre mi pequeño acto de subterfuge. ¿Qué has descubierto? Que el subterfuge de cristales se ha cerrado de tarde. Y algunas personas parece que se están robando. En el mismo tiempo, los miembros de Kupka han estado gastando dinero en toda la ciudad. Me pregunto quién ha robado entonces. Me pregunto a los hombres que han estado hablando, han estado gastando cristales para otros lugares. Y aportando los profetas. Me pregunto a tu derecho. Nos reuniremos con ellos, entonces. Justo como lo has arreglado. Y poner un fin a la problema que Lubor habló de. Seguro que nadie va a traicionar a nadie. Seguro que nadie va a traicionar a nadie. Por supuesto. Déjame tratarte. Necesito beber. Auténticas espinas de cactilio de las tierras allende la mar. Molidas en polvo y listas para su consumo. Tomaosla en infusión y vuestra Midgard... ¿Vuestra... 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 Esto es una referencia sexual, ¿verdad? ¿Vuestra Midgard Sormer no decaerá en toda la noche? ¿Están haciendo... ¿Están haciendo lo que creo que están haciendo con las espinas de cactilio? Pero bueno... Pero bueno... ¿No os da vergüenza? Madre mía, este juego, de verdad. Madre mía, este juego... ¿Vale? ¿Tenemos que ir por aquí? No. Tenemos que ir por arriba. ¿Por qué es el summon shot? ¿Es por aquí? No. ¿Es por ahí? Sí. Tío, dejadme alquiler de un chocobo, por Dios. Por vuestra madre. Déjamelo. Se lo robo. Ya está. Salto. Como en GTA, ya está. Con el calor que hace. Y yo con esta armadura... Del mío, papa. Que ya lo hago, seguro. No. Me recuerda a los desiertos de Zanalan en Final Fantasy XIV. Me voy a tomar por culo, además. Hasta me molesta el fuego que hay en la barra de límite. Me da calor. No, 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 no. Ya soy nivel 30 y no quiero subir más. No, 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 no. Os perdono la vida. Torgal está matándose con ellos, pero yo no. Vamos, Torgal. Cúrame. Cúrame. Vale. Seguro que no es una emboscada y van a venir por las montañas. Sí, seguro. Ah, no, vale. Es un simple... A ver, no está muy oculto, ¿eh? Este mercado de cristales se ve a la legua. No, 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 no. Cinco millones de aguilas. No, 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 no. ¡Hostia! No esperaba esto, es la verdad. No, no, no. Estos cristales son oficialmente propiedades del reino de Vellud. Somos la responsabilidad de no interferir. No importa dónde, podrían terminar el próximo. ¿Tienes todo eso? Están en cazos. O sea, los hemos traicionado nosotros, técnicamente. Ellos solo querían... Me da un poco de pena, ¿eh? O sea, ellos estaban intentando realmente hacer negocios. Y somos nosotros los que hemos traicionado. Pero bueno, así es la vida. No haber sido malos. Espera, te canto aquí a todo. Cristo, me da igual todo. Y encima, mira, te voy a hacer así. No, quería hacer esto. ¡Más enemigos! Más enemigos. Hacemos así. Y ya está. Riquísimamente. Hay uno que está ahí con Torgal. ¿Qué están haciendo? Ah, se está curando todo el rato. Pobre. Oh, qué bueno. Torgal lo ha separado del grupo y no ha podido curar a sus amigos. Muy bien, Torgal. Muy bien, Torgal. Qué grande, Torgal. ¡No, un Chocobo no! ¡Chocobo no! Dice mientras los mata. Me han obligado a hacer esto. No quería hacerlo yo. No quería hacerlo yo. Me han obligado. Oh, pobre. Oh, no. Hemos comido sopa de... De Chocobo, ¿los hemos matado? Me estoy convirtiendo en el villano de Final Fantasy. Bueno, eso no fue tan mal. ¿Qué tal? ¿Cómo te gustó la performance, eh? Yo siempre he jugado a un villano en el escenario. Creo que yo lo hice el rol de justicia. ¿No? ¿No? ¿No, Greybeard? ¿No es tan magnífico? La escena de batalla es muy divertida. Es un maldito que no hay más de un público. Pero, quizás, eso es lo mejor. ¿Cuánto tiempo has visto? ¿Cuánto tiempo para ver la transacción de mi hermano? ¡No! ¡No! Así de buenos somos. Pero, ¿y qué harán con estos cristales en plan repartirlos por todo el pueblo? ¿Por qué no los vendemos? Me llamo Sid. Ah no, Clive. Así que Sid II es un Clive. Ah, sí. 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 ¿La has robado? No lo he visto tan enfadado en todo el juego a este hombre. Ah, ya llevaba tiempo. Oh, Rosa del desierto. No está mal tener a un informante, informador, informiense. Me va a enviar una carta luego, ya verás. Sí. Esa parte. Bueno, ya tenemos otro amigo. Misión cumplida. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ahora ya vamos al colmillo de dragón. Vale, pues... Esperad, colmillo de dragón, ya vamos. En plan... Vale, pues lo vamos a dejar aquí entonces, porque ya llevamos un buen rato. Creo que estos vídeos, a ver, yo quisiera hacerlos más largos, pero igualmente la gente no tendrá tiempo de ver en plan vídeos de 8 horas o 10 horas. Así que creo que entre 3-4 horas es una buena medida. Cada día subo uno, entonces hay gente que incluso no le dará tiempo a ver todos estos. Pero es lo bueno de hacerlo así grabando en vídeos y no en directo, porque como son vídeos los puedes ver cuando a ti te apetezca. No tienes que estar en el directo, ¿sabes? Si trabajas o estudias o no te apetece. Entonces está muy bien que los suba yo con los vídeos y la gente, que los podéis ver cuando vosotros queráis. Entonces lo vamos a dejar aquí. Me gusta dejarlo antes de que empiece una nueva trama. Y que empiecen las hostias. Así que lo dejaremos aquí y mañana veremos a ver qué pasa con el colmillo del dragón. A ver qué... Yo imagino que... Deseo que haya una batalla contra titán, ¿eh? Contra titán grande, en plan... Y freak grande contra titán grande. Que imagino que sí que va a haber. Pero bueno, ya lo veremos. Nos vemos mañana. Gracias por estar un día más conmigo. Y... Si queréis, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.